Hola Carolina, hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Wacom. ¿Cómo se están conectando? Se están conectando todos, sí. Vamos a esperar un rato para empezarlo. Por mientras que nos digan desde dónde se conectan. Ahora sí, amigos. Que saluden, que saluden a Félix. Ya está Félix listo, por favor. Desde Argentina. ¿Desde Argentina ya? Sí. Colombia, México, Madrid. ¡Wow! Tienes muchos fans en México, Félix. Bien. ¿Dónde estoy viendo? Ya los extrañaba. Gracias por conectarse. San Luis Potosí, Ecuador, Guadalajara, México, Perú. Bienvenidos a todos. Qué bueno que ya están en casita en vez de afuera y que estamos unidos con Félix Hernández esta tarde, que va a estar por dos horas con nosotros. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Elizabeth García, manager de las medios sociales de Wacom. Estoy con Carolina Carabáez, mi colega de México. Amigos, esta sesión va a durar dos horas. Por favor, úsenme el área de Q&A para hacer todas las preguntas. Y haremos lo posible de contestar todas con ayuda de Félix. Félix va a estar usando su Sintiq Pro 24 y Photoshop el día de hoy. Por favor, visiten la página de Félix Hernández Dreamography.com. Y síganla, por favor, también en Facebook y en Instagram, donde él comparte mucho de su trabajo, sus proyectos. El día de hoy, para las personas que nos acompañan de Norteamérica, tenemos un código especial de 50 dólares en B&H para las personas que desean comprar una Wacom One. Pero Carolina de México nos preparó también una especial para aquellos que quieren ir a nerdo.mx. Carito, ¿nos puedes platicar más de eso? Claro, entran a nerdo.mx y si quieren comprar una Intuos foto, una Intuos de la nueva generación, una Intuos Plus Mall, una Sintiq de 13, tienen 20% de descuento. Ingresando el código Félix Hernández, así de fácil. No tienen que hacer más. Perfecto. Bueno, ya sin más, voy a dejar de compartir mi pantalla para dejársela a nuestro compañero Félix. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me ven y me escuchan? ¿Ya me veo yo en pantalla? Ya te vemos, Carolina, ¿lo ves? ¿Todo el mundo estamos bien? ¿Cómo se ve el Félix? Ya. Bien. Bastante desalineado me veo seguramente. Vean a la mano, Pedro. Así estamos todos porque estamos trabajando desde casa, pero gracias por tomarte esta tarde con nosotros, Félix, hicimos trabajar. No, pues yo estoy en el estudio, no estoy en la casa, el estudio está relativamente cerca de la casa, no hay nadie desde hace dos meses aquí, por lo general somos tres personas, dos personas que me ayudan, sobre todo en la parte gráfica, pero bueno, llevo prácticamente dos meses encerrado aquí, todo el día, creando y todo lo demás, y me encantan estas oportunidades de poder compartir un poco de lo que hago y de pasar un buen rato, me sirve para también practicar y estar en contacto con la gente, porque ahorita todo lo demás está parado, bueno, entonces yo soy el agradecido, y además yo no sabía esto, pero qué honor que sea esto Wacom Américas y que sea el primero que hacen en español, entonces me pone más nervioso, pero espero estar a la altura de las expectativas, ¿no? Claro que sí, claro que sí, y si lo estás, estamos muy emocionados de ponerte, Félix, porque tu trabajo siempre nos ha cautivado, y desde que te conocimos hace años en Amhide, hemos querido trabajar contigo, así que qué bueno que se nos hizo esta vez, y pues, ¿por qué no nos platicas un poco de tu trabajo y de lo que vas a hablar el día de hoy? Bueno, para los que no conozcan mi trabajo, me dedico a la fotografía, manipulación digital, un poquito de todo, soy diseñador gráfico, fotografía, manipulación digital y modelismo, ¿no? Yo digo que sé hacer un poquito de todo, no hago nada bien, pero sé hacer un poco de todo, y he juntado, digamos, todas estas técnicas, pasiones, disciplinas, para crear mis imágenes. Entonces, casi siempre mis imágenes las hago utilizando modelos escala, ya sea que compro, o ya sea que yo armo, construyo los escenarios, trabajo haciendo efectos en cámara, sean Practical Effects y Practical Lighting, ¿no? Ambas, y después lo mezclo con digital. Entonces, es como muy variado mi trabajo, pero casi siempre tiene este elemento de que estoy trabajando con elementos en, si no en miniatura, algunos son miniaturas, otros son juguetes, otros son modelos escala, pero finalmente es, digamos, similar a fotografía de producto, que es fotografía creativa. Y lo empecé, digamos, con una cuestión experimental del trabajo que yo venía haciendo, pues, comercial, publicitario, normal, digamos, y empecé a experimentar con esto, me gustó mucho, tuvo eco, digamos, en la comunidad, y, bueno, ahora me dedico prácticamente el 100% de mi tiempo a hacer esto como forma de ganarme la vida. Di un vuelco a mi carrera y, bueno, han salido proyectos muy interesantes, la oportunidad de trabajar con marcas grandes, por ejemplo, haciendo webinars o cursos, dando conferencias, como la que nos conocimos, está en Onhide, que es increíble, esta se hace en Sao Paulo, en Brasil, por Light Farm, que es un estudio de genios, ¿no? Me invitaron allá a una conferencia, creo que hace dos años. En fin, y la oportunidad de trabajar para marcas, por el tipo de trabajo que hago, me llevó más hacia la industria automotriz, ¿no? Entonces, proyectos para Volkswagen, para Audi, recientemente para BMW Motorrad, Mattel, Cadbury, en fin, pero todo tiene que ver precisamente con la creación de imágenes utilizando modelos a escala, juguetes, creando escenarios, todo esto. Es un poquito, creo que ya larga la introducción, y, bueno, el ejercicio de hoy es eso, es nada más un ejercicio, lo hice específicamente para este webinar, que no pretendo que quede perfecto, le llamé posters de película porque tiene ese elemento visual, o así lo conceptualicé. No es que me dedique a hacer posters de película, he hecho algunas películas, ya saben, independientes, todo esto, pero se me hace un ejercicio interesante para que vean un poquito el proceso, sobre todo digital. No nos podemos clavar en la parte de fotografía, aunque la explicaré brevemente, y la parte de fotografía ahorita la van a ver es muy, muy, muy sencilla y todo lo demás es digital. Vamos a ver si nos sale. Muchas gracias, Félix. Quedamos atentos. Y chicos, recuerden que pueden hacer las preguntas en la sección de Q&A y yo iré filtrándolas y pasándoselas al buen Félix. Muchas gracias. Pues tú dices si arrancamos. Vámonos, arranquemos. Y nos ponemos a chambear. Bueno, ya hice la introducción, ahorita voy a cambiar de pantalla, creo que ya no me van a ver. Voy a cambiar la pantalla al área de trabajo que tengo en Photoshop. No sé si alguien lo esté siguiendo, si tenga el Photoshop abierto, no creo porque en este caso no estoy, no entregué las imágenes para que usted lo siguiera, pero bueno, lo bueno es que esto se queda grabado y después podrían hacer el ejercicio ustedes, ya sean fotógrafos o no sean fotógrafos. La verdad es que es un ejercicio relativamente sencillo, se trata de divertirnos, de experimentar. Y mucho de mi trabajo es eso, es experimentar. Sobre todo, pues por las características de mi trabajo, siempre me llegan solicitudes muy extrañas, ¿no? Muy locas, casi siempre van cambiando. Eso es un reto para mí, pero me encanta porque prácticamente cada proyecto es nuevo, tengo que ver cómo lo voy a realizar, qué me voy a inventar. Y muchas veces sale como quiero, pero son muchas más las que no salen como quiero. Y bueno, eso a mí me motiva a seguir experimentando. Ahora que llevo prácticamente dos meses guardado, de alguna forma me ha servido. Casi siempre estoy aislado, pero digamos, ahorita estoy realmente aislado. No hay muchas otras cosas que hacer. Entonces me he dado estos dos meses, creo que han sido los más productivos de mi vida en cuanto a creación y hacer cosas, intentar, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata un poquito. A lo mejor me estoy adelantando porque siempre al final me dicen, oye, ¿qué consejo le darías a la gente? Eso, intentar cosas distintas sin miedo a equivocarse. No importa el tipo de fotografía que estés haciendo, ¿no? O el tipo de trabajo que estés haciendo, ilustrador, diseñador, músico, lo que sea, es eso, intentar cosas distintas. Entonces, eso vamos a hacer hoy. Creo que es relativamente sencillo. Vamos a ver qué tal. Nada, rápidamente otra vez, estoy en mi estudio, no hay nadie, espero, ha estado lloviendo, la conexión a veces está un poco mal, incluso ayer se fue la luz por un periodo, ahorita dejó de llover, espero que no tengamos ningún problema. Si me llevo a desconectar o algo, me voy a tratar de conectar lo más rápido posible. Y un saludo a toda la comunidad latinoamericana, donde me estén viendo, en Estados Unidos, veo que hay gente de Colombia, de Argentina, obviamente de México. Les mando un saludo a todos. Ya dijeron, estoy trabajando en una Wacom, es comercial y no es comercial, pero yo llevo 10 años trabajando con los productos Wacom, específicamente con la Cinti, aunque la mayoría de los V-touchers o artistas digitales trabajan con la Intus, ¿no? Yo me acostumbré a trabajar sobre la pantalla, que es este monitor en el cual puedo dibujar o trazar directamente. No es nada que no puedas hacer también con un mouse. Esto se puede hacer, finalmente son herramientas, pero a mí sí me sirve tener este monitor, no sé si alcanza a saber, grande, interactivo, la rapidez y lo puntual y la sensibilidad que tiene la pluma y hacerlo directamente sobre la pantalla. Entonces, pues yo he encantado y es como un sueño hecho realidad. Aunque yo he hecho algunos otros webinars con Wacom México, bueno, ahora hacerlo también a nivel Américas, es un sueño hecho realidad, porque soy un apasionado de estos productos. Entonces, déjenme ver, ahora sí a cambiar la pantalla. Creo que es, tengo varias conectadas, déjenme ver, creo que es la 1. Y díganme, por favor, si están viendo la pantalla donde tengo Photoshop abierto. ¿Sí la ven? Sí. Te escuché ahí cortada Elizabeth, pero creo que dijiste que sí, ¿verdad? Sí, sí, ya la vemos. Perfecto. Cualquier bronca, me interrumpes, que no se esté viendo lo que sea, ¿ok? Quiero enseñarles el ejercicio que vamos a hacer. Tengo dos versiones, ¿no? Este es el que vamos a hacer hoy, por eso le llamé tipo póster de película, por el formato que tiene, que es vertical, es muy limpio, tendría espacio para meter texto. Y este es el que vamos a estar haciendo hoy, a ver si nos da tiempo de terminarlo. Esa es la idea, porque son varios pasos. Les platico que vamos a estar trabajando con Photoshop CC. Y también gran parte del trabajo lo estoy haciendo con plugins para Photoshop. Uno de ellos, que es muy conocido, se llama Nik, Nik Software Collection. Y dentro de Nik hay varios, digamos, plugins o varios programas, ¿no? Que se instalan en Photoshop, incluso en Lightroom, ¿no? Este es el proceso final, es un proceso de color, pero es muy, muy, muy importante para mí, lo que se llamaría el color grading. Es muy importante para mí. Y el otro es un plugin nuevo, que estoy probando de un muy buen amigo, que se llama, el plugin se llama Oniric, que es para crear glow, ¿no? Estos brillos, te da control en la imagen. Creo que es un plugin muy interesante. Y también lo voy a estar utilizando. Vamos a ver si todo jala bien. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen, la primera. Les quiero enseñar la segunda, porque finalmente es un póster de película, y a veces los pósters de película también tienen este elemento conceptual. Esta es una imagen que puede ser agradable o no, pero siento que todavía le faltaría un poquito el elemento conceptual. Entonces, nada, les quiero mostrar una, este está en horizontal, una segunda versión que hice. A ver si puedo hacer la pantalla, esta pantalla completa. No sé por qué no me deja, a ver si no me empieza a dar broncas ahorita. Ahí está. Bueno, un poquito más grande para que la alcancen a ver. Es que tengo, a ver, si quito, voy a quitar todas las cosas que tengo aquí de la transmisión. A ver si la puedo ver. Y es que por alguna razón... Ah, perfecto. Siempre pasa en vivo. Mi teclado no está funcionando, pero bueno, ahorita le voy a cambiar las... A ver si funciona. Pero bueno, ahorita vemos aquí la segunda imagen, que les digo que es un poquito más conceptual, la diferencia a la primera, donde es muy sencillo. Otra vez es un ejercicio donde son las líneas, estas amarillas, que es el paso de cebra, se transforman o se convierten en estas líneas diagonales, que es la famosa caja de los cazafantasmas. Obviamente, los que son fans, pues también ya ven el Ecto 1, que es el nombre de este carro icónico, de este coche icónico, y estas líneas cebras se transforman en esta caja gigante y por ahí se ve en algunos de los cables de la caja y todo lo demás. No tenía yo la caja, esta caja es totalmente hecha en Photoshop con texturas. Eso no nos va a dar tiempo de verlo hoy, pero sí vamos a ver la otra parte que tiene que ver con la fotografía y los efectos en el coche y meter texturas y poner los pasos cebra y todo eso. Es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces voy a cerrar un poquito, de momento voy a cerrar esta imagen, pero la voy a hacer más chiquita por si la queremos y esta, que es el ejercicio que vamos a hacer, la voy a dejar también por acá abajo. Si me dan dos segundos, creo que tengo pilas aquí al lado. Y si me quieren hacer si hay alguna pregunta ahí en lo que veo esto, porque de veras siempre es una bronca y ahora es justamente que el teclado no está jalando. Puede ser por pila que se vea el mismo laboratorio. Félix, preguntan si nos vas a compartir los archivos. No. Ah, no. En esta ocasión no. No, mira, lo podría hacer. Lo que pasa es que esta es una imagen que también estoy poniendo en un proyecto que tengo en Kickstarter como obra, como un extra que estoy poniendo ahí. Pero, mira, la verdad es que sí, creo que finalmente es un proyecto personal. Entonces, creo que no tendría ningún problema de compartirlo. Entonces, no ahorita, pero si quieren después lo subo en una carpeta en Dropbox o en lo que ustedes me digan y lo compartimos. Hoy también nos preguntan, Félix, de la colección de plugins, Wolf, Wender, quiere saber, uno era Nick y el segundo ¿cómo se llamaba? La colección de plugins. El segundo es muy conocido y el segundo se llama Oniric. La página se llama Composite Nations pero toda esta información digo, ahorita no lo van a hacer, yo se las puedo dar y cuando posteen, cuando quede este webinar grabado ahí pueden poner los links o donde ustedes me digan, ahí podemos dejar los links para que los entren a ver. Los dos plugins cuestan, Nick hubo un tiempo porque era de Google que era gratuito pero ya lo volvieron a comprar la gente que originalmente lo creó y ya cuesta, ¿no? Pero bueno, si te dedicas a esto son muy útiles, son plugins muy útiles. Afortunadamente mi teclado ya jaló porque hasta le cambié de pilas y no jalaba pero ahorita ya al parecer ya está funcionando. Menos mal. Félix, ¿con qué lente tomaste el foto del sentinel del coche? ¿Cuánto sentinel? Cenital debe de ser, ¿no? Estoy, sí, estoy un poco ciega, no tengo mis lentes, chicos. Alejandro Cañar quiere saber. Sí, precisamente ahorita antes de empezar aquí tengo, digo, es muy informal un pequeño clip, un pequeño video, la más donde muestro un poco el setup precisamente para todos los que son fotógrafos si quieran ver y vean qué sencillo es esta imagen. Hay otras que las hago muy complicadas porque creo todos los escenarios y son tres luces, cuatro luces, efectos, todo lo demás. Esta es súper, súper sencilla. El lente que utilicé para esta imagen de hecho es un gran angular, es un 24 milímetros tilt and shift que lo utilizo mucho para mis imágenes. Ya este sería otro tema de fotografía, hablar de él, pero en este caso utilicé el 24 milímetros tilt and shift pero realmente no moví nada. O sea, el tilt and shift se quedaron, digamos, neutros, entonces digamos que es un lente de 24 milímetros que tiene una distancia focal muy corta lo cual me permite acercarme al coche pero prácticamente a la distancia que estaba con cualquier gran angular, con cualquier 24 milímetros la pueden tomar. La cámara no importa, yo uso Canon, es otro comercial pero realmente no importa este tipo de fotografía lo puedes hacer prácticamente con cualquier cámara, yo utilizo una full frame pero de hecho si utilizas una de crop sensor hasta te puede ayudar más porque entre más pequeño es el sensor, ya también es una cuestión muy técnica, pero entre más pequeño es el sensor obtienes más profundidad de campo que para esta imagen no importa tanto pero para otro tipo de imágenes que hago sí importa mucho la profundidad de campo entonces ayuda a veces utilizar un crop sensor o incluso hasta un celular entonces el equipo no es tanto pretexto, déjenme nada más corro el video un poquito manual es nada más para que vean el set ah miren de hecho ahí se ve se ve el lente entonces tengo precisamente la cámara puesta ahí en mi tripié de forma cenital tiene este cable porque está conectada no a la computadora pero hagan de cuenta que está conectada a la computadora para no mover nada porque hice varias exposiciones y ahí pueden ver el lente que estoy utilizando si me voy aquí más atrás perdón más adelante bueno ahí ven la vista de arriba cómo está el set creo que se aleja un poquito y nada más lo estoy haciendo con una luz ok solo hay una luz que viene prácticamente de arriba frontal frontal al frente del coche obviamente hacia la cámara es lateral es del lado izquierdo ahí la ven ni siquiera tiene tiene un este es una luz dura porque prácticamente tiene nada más este reflector ¿no? que no suaviza la luz y tiene este cartón blanco que está puesto atrás simplemente para para rebotar y rellenar un poquito sombras si ustedes no tienen flash este es un flash de estudio pero lo pueden hacer con este un speed light o lo pueden hacer incluso con luz directa o una lámpara este lo que sea ¿no? incluso aquí yo estoy combinando dos digamos dos fuentes de luz dos dos tipos de luz una es la fotografía con flash y la otra es la perdón una es la luz con flash y la otra es la luz continua creo que aquí se ve adelante déjenme ver ah miren ven esa esa barrita que ven por ahí es una barrita de luz LED muy práctica porque aparte aparte se puede torcer ahí ven la marca es es SP5 se llama es un buena de un buen amigo él es inventor y hace todo este tipo de cosas y bueno me mandó estas dos para probarlas este está muy padre porque es RGB y entonces la puedes cambiar a diferentes colores y lo que estoy haciendo ahí se va ah miren ahí están los colores lo que estoy haciendo es además del flashazo que digamos que es mi luz principal estoy metiendo algunos tintes de color que bien se podría emular en Photoshop de forma digital pero otra vez esto es experimental y estoy tratando de intentar hacer cosas distintas y obtener cierta información desde cámara para después con ella poder jugar en Photoshop entonces ahí ven como le estoy lanzando una luz verde y después la estoy cambiando a rojo para ponerlo las luces traseras y tener ese glow ¿no? que se ve ahí y creo que después también lo estoy moviendo a la parte de adelante para tener un poquito de luz fría o más azul para las luces de adelante en fin ahorita van a ver las tomas que hice que no son nada del otro mundo la verdad es que son muy sencillas y a lo mejor hasta las van a ver y se van a desilusionar de lo sencillo que es esta ¿no? el fondo son dos creo que en la mayor parte del mundo se llama foam board pero pueden ser dos cardboards o dos cartulinas simplemente una negra y la blanca obviamente es para rebotar y la otra negra porque quería esta foto oscura estoy pensando en que voy a utilizar un asfalto entonces ahorita vamos a ver cómo la cómo le agrego la textura entonces ahí tienen el setup completo es muy sencillo la escala porque esto lo preguntan mucho no es que sea tan importante pero entre más grande sea la escala del coche mejor porque tiene obviamente más detalle y obtenemos también más profundidad de campo sin tanto sin tanto problema ¿no? que si estuviéramos realmente utilizando algo muy pequeño vamos a tener que utilizar un lente macro si es que nos queremos acercar y si utilizas un lente macro entonces ya pierdes profundidad de campo y entonces tienes que entrar a otras técnicas como el focus stacking o apilamiento de foco etcétera etcétera ya es otro rollo este es escala 1.18 es un coche de colección de casi la marca de Hot Wheels lo pueden buscar ahí en Amazon o en lo que sea y seguramente lo van a encontrar pero el caso es que obviamente entre más es nuestro modelo ¿no? entre más detallado sea nuestro modelo entre mejor esté hecho pues nos va a quedar mucho mejor la imagen la fotografía entonces voy a cerrar el video espero que con respecto a fotografía ya no tengamos más más preguntas y si no con mucho gusto la respondo pero voy a cerrar esto para tener toda la memoria para Photoshop porque podamos trabajar un poquito más rápido ¿no? Félix pregunta ¿cuál tipo de fotos de objetos escala? ¿puedes usar lentes macros fijos? ejemplo un Tokina 100mm Sí yo utilizo varios lentes casi nunca utilizo macro porque otra vez el lente macro hace que pierdas profundidad de campo ¿ok? este un macro quiere decir que por lo final te estás acercando mucho a un objeto y al acercarte mucho a un objeto nosotros hemos visto estas fotografías macro de insectos o joyería o flores todo lo demás que solo una parte de la imagen sale a foco y todo lo demás sale fuera de foco yo para dar la ilusión de que es un coche de tamaño digamos real necesito que todos mis planos estén en foco o la mayoría de mis planos estén a foco entonces por eso casi nunca utilizo macro ahora si lo he utilizado cuando me acerco mucho a un objeto voy y hago focus stacking esto quiere decir o apilamento de foco que hay que tomar muchas focos a distintas distancias focales ¿no? he utilizado el 100 milímetros he utilizado 60 milímetros he hecho focus stacking con lentes que ni siquiera son macro con el 24 milímetros también simplemente para cuando son objetos muy pequeños y me acerco mucho a ellos para ganar toda esa profundidad de campo incluso cuando a veces estoy disparando en un F24 ¿no? en diafragos muy cerrados incluso no es suficientemente la profundidad de campo y tengo que hacer focus stacking entonces son varias técnicas quise agarrar esta porque cualquiera la puedo hacer prácticamente con cualquier lente porque obviamente es una foto cenital es vista desde arriba y no necesitamos esa profundidad de campo prácticamente lo que hay del coche al piso es muy corta esa profundidad de campo y vamos a tener todo nuestro objeto muy bien definido aún así esta fotografía creo que la tomé con F24 si no me recuerdo es lo que más da el lente sacrifico la famosa defracción ¿no? al utilizar diafragmas tan pequeñitos tan cerrados pero la sacrifico perdón la sacrifico por ganar profundidad de campo todo depende ¿no? pero sí se puede utilizar un 100 milímetros para cierto tipo de tomas yo para prácticamente el 80% de mis fotografías la gente no lo cree estoy utilizando un 24 milímetros tilt and shift porque me ayuda el tilt and shift me ayuda mucho para otro tipo de tomas las que no son cenitales corregir distorsión ganar profundidad de campo que ese lente te permite ganar todavía más profundidad de campo etcétera es un lente muy creativo eso lo explico más en un tema que sea totalmente de fotografía hago el otro comercial que estábamos platicando hace un ratito de que lancé justo hoy una campaña de kickstarter que además ya se fundió es en inglés va a ser el primer tutorial digamos en inglés donde vemos mucho tema de postproducción que vamos a ver hoy pero también vamos a ver todo el tema de fotografía entonces si después le quieren echar un ojo en mis redes sociales está el link y ahí está yo creo que vamos a empezar porque si no no nos va a dar tiempo ¿estamos bien? está perfecto sí chicos vamos a hacer a invitar otra vez a Félix para hacer algo nada más enfocado en la fotografía porque sé que hay muchas preguntas acerca de eso pero Félix esa tarde va a mostrarnos cómo hacer un póster así que vamos a dejarlo enfocarse en eso y a contestar preguntas sobre el proceso de edición perfecto sí porque si no no me va a dar no me va a dar tiempo vamos a ver hasta dónde llegamos tampoco sé que no podemos estar aquí como cuatro horas normalmente este sería un proceso que me lleva a mí una hora a lo mejor hora y media pero obviamente estamos hablando entonces ni lo voy a hacer tan detallado ni tan detenido para que precisamente me dé tiempo en esta hora y media que nos queda este de terminarlo lo más posible o que lo entiendan lo primero que les quiero enseñar es yo ya yo ya abrí las fotos ya las procesé en RAW es un proceso muy sencillo este porque tomo las archivos las fotografías las tomo en formato RAW es decir es un un archivo digital no un negativo digital que te da la máxima calidad porque no tiene compresión ok pero para adelantarme ese proceso simplemente yo ya las abrí todas en RAW de 16 bits las guardé en TI y simplemente las estoy abriendo todas en un solo archivo de Photoshop para poder trabajar con ellas para poder trabajar más rápido incluso yo ya cambié mis imágenes eran de eran de 16 bits pero yo ya las cambié a 8 bits estoy perdiendo digamos información sobre todo información de color pero para este ejercicio está perfectamente bien porque si aún así a veces cuesta trabajo y sobre todo son muchas imágenes si lo hago con 16 bits pues va a ser mucho más pausado y el chiste es que se lleven una idea para ustedes poder jugar y experimentar en sus casas en el lugar donde estén como vieron esto se puede hacer prácticamente en cualquier espacio entonces nada más rápidamente les voy a enseñar las tomas que tomé esta es una muy general simplemente con la luz viniendo del lado izquierdo esta es la misma pero con la luz un poquito más suave como ven la primera fotografía en el parabrisas tiene un reflejo que no me gustaba mucho hice una con otra fotografía igual pero con una luz un poquito más suave aunque perdemos sombras que a mí se me hace muy interesante para crear esta imagen pero bueno tengo dos imágenes ahí con que jugar después hice un poquito de light painting que era lo que les decía esta ya no es con el flash simplemente pasando esta luz LED por la parte de arriba para iluminar un poquito de azul hice otra segunda para la parte de atrás una tercera foto simplemente este es el glow de las luces rojas que dan las calaveras o los faros traseros tengo una más simplemente con el glow en la parte de adelante para las luces delanteras y me gustó además cómo se veía el reflejo de esta luz LED cómo se veía en el parabrisas como si a lo mejor se estuviera acercando a algo unos faros que están ahí en la calle una luz de un estadio no lo sé se está acercando a algún lugar puede ser que la conserve o puede ser que la quite no lo sé ahorita vamos a ver una tercera luz un poquito más dominante verde no sé por qué este tipo de verde me recuerda mucho a los cazafantasmas a los gobusters entonces me gustó un poco este tono y por eso la puse ahí y listo esas son las fotografías que vamos a utilizar para crear la imagen y algunos assets que ahorita voy a abrir para hacer el fondo reemplazar o no reemplazar pero meter textura al fondo yo ya estaba pensando en asfalto entonces la verdad que esta textura que ya me da este foam board me ayuda bastante ya es negro se hace gris obviamente con la iluminación y ya pueden observar la textura que sí podría pasar por alguna especie de asfalto entonces ya empezar de ahí con sombras reales nos ayuda bastante entonces vamos a ver a lo mejor me callo un poquito y simplemente veo que vean el proceso porque si no no voy a dejar de hablar y no voy a hacer nada y ustedes ya se van a desesperar pero lo que voy a hacer es tratar de combinar las imágenes y para los que son nuevos en Photoshop todos los layers estos son los layers o las capas ¿no? las puedo activar y desactivar con el ojito ¿no? y veo obviamente siempre vamos a ver la que está arriba de otra y las podemos cambiar de lugar este todos estos layers por default vienen en un modo de fusión o blending mode que es normal pero nosotros tenemos diferentes modos de fusión y es simplemente como se va a relacionar la imagen de arriba con la de abajo o con las de abajo entonces yo voy a tratar de integrar esta imagen utilizando diferentes blending modes o modos de fusión y además haciendo máscaras de capa entonces les voy a poner un ejemplo y después simplemente voy a seguir el proceso voy a combinar estas dos quiero quitar me quiero quedar simplemente con el reflejo del vidrio yo aquí podría utilizar solo máscaras de capa o probar algún tipo de blending mode por lo general este light and color simplemente me va a agregar la luz a la escena vean el antes y el después me está combinando las dos pero pierdo sombras sombras duras que tengo en la parte de arriba que creo que me gustan bastante y pierdo también un poquito de textura en la parte delantera del coche entonces lo que voy a hacer es seleccionar ese layer le voy a hacer una máscara de capa que es este simbolito que está acá abajo vean como me hace digamos otra hoja en blanco ¿no? al lado de mi imagen tengan mucho cuidado porque una cosa es trabajar sobre la imagen vean como hay un recuadro en la imagen y otra cosa es trabajar en la máscara de capa ok vamos a trabajar en la máscara de capa y las máscaras de capa simplemente recuerden esto si están blancas vean como está con blanco quiere decir que te muestran todo lo que hay en la imagen si están negras las podemos rellenar o pintar de negro nos van a ocultar parte de esa de esa imagen ¿no? si yo ahorita agarro esa máscara de capa voy a agarrar un pincel voy a pintar con color negro ok y simplemente pinto va a subir el flujo ¿no? es la potencia digamos de mi pincel y pinto en la máscara de capa con negro me va a empezar a desaparecer lo que tengo en esa imagen pero no importa si ahora yo me regreso y pinto ahora con blanco ok regreso a ver lo que tenía en esa en esa imagen entonces estamos trabajando de una forma no destructiva solo enseñando o ocultando lo que nosotros queremos utilizando máscaras de capa y la máscara de capa pues obviamente la podemos rellenar completamente de negro de blanco podemos pintar con pinceles suaves ¿no? este es un pincel suave este es un pincel duro ¿no? este simplemente para hacerlo más difuminado o no y también podemos utilizar la herramienta de degradados entonces lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de degradados la voy a agarrar acá y déjenme voy a también mostrar la imagen de abajo uno dos en la máscara de capa y yo solo me quiero quedar con esta área la del parabrisas que es una luz un poquito más suave entonces voy a hacer un degradado de hecho voy a quitar la de abajo para que vean de aquí a acá no quiero nada ok entonces automáticamente eso es degradado y puedo seguir haciendo degradados voy a decir de aquí a acá no quiero nada entonces solo me estoy quedando con esa parte del coche digamos ¿no? esa parte de la de la imagen cuando activo el layer de abajo entonces podemos ver lo que le he agregado ¿no? y se puede ver que mi iluminación es distinta también en el fondo se la podría quitar al simplemente decir bueno también quiero degradar de aquí para acá y también quiero degradar de aquí para acá entonces no estoy haciendo recortes complejos ni nada simplemente a esta parte que me gusta mucho le estoy agregando el parabrisas con una luz más suave que se me hace mucho más agradable solo utilizando ahorita una máscara de capa ok vamos con la siguiente que es como la el vibe ¿no? este principal o por lo menos que a mí me gusta que es esta luz verdosa vamos a ver cómo la integramos voy a simplemente lo voy a bajar lo voy a poner aquí con las otras para ir en orden porque bien me gusta la imagen pero es muy es muy opaca también no hay sombras muy duras siento que es demasiado verde entonces nada más voy a integrar un poco podría hacerlo otra vez con una máscara de capa o podría también jugar así con los modos de fusión o blending mode vamos a ver qué pasa si me voy a lighten no no hace mucho porque precisamente la capa las capas que están abajo son mucho más luminosas que estas y entonces te ocultan el color pero yo lo que quiero introducir es el color de esa de esa de esa capa de ese layer de esa imagen vamos a ver qué pasa si nos vamos a color vean cómo en color ok no sé si ustedes lo vean en su pantalla pero ya en la parte frontal del coche hacia donde se está acercando me está dando ese esa tonalidad verdosa entonces es una ahora también la luz trasera vamos a ver creo que es más sobre acá está ok entonces aquí yo nada más estoy iluminando para la luz trasera lo mejor sería tener prácticamente todo el coche en negro toda la imagen en negro y solo quedarnos con ese glow rojo yo lo estaba haciendo con un poquito de luz ambiental entonces también el coche se iluminó un poquito podría utilizar niveles para oscurecer todo un poco y simplemente dejar el glow el glow rojo vamos a intentar hacerlo y estos son los ajustes de capa que ahora es este iconito que tenemos aquí abajo le voy a dar clic y tenemos varios ajustes voy a agarrar niveles y estos niveles lo que quiero hacer es contrastar la imagen quiero hacer más oscuros los oscuros y quiero hacer más claros las partes luminosas pero si yo ahorita lo muevo voy a afectar a todas las imágenes que están abajo aquí tengo mi ajuste de capa y voy a afectar a todas las que están abajo solo quiero que afecte a este que yo tengo con la luz roja y para eso entonces tengo que hacer un clipping mask o una máscara de recorte si aplico sobre los niveles un el clic derecho del mouse yo lo estoy haciendo con la pluma entonces simplemente es muy fácil con la plumita le doy un un clic vean como automáticamente hace una flechita que dice los ajustes que hagas aquí solo van a afectar a la capa que tiene esa barra ok entonces le puedo dar doble clic en el icono y ahora si vean lo que pasa si aprieto la tecla alt te empieza a enseñar todo lo que estás contrastando todo lo que se está convirtiendo a negro lo que está en negro ya perdimos totalmente detalle ahí vamos a ver qué pasa ahí vamos a ver claro esta no me va a dejar ver ahí está y también las luces las altas luces vean también las puedo las puedo subir por ahí vamos a contrastar un poquito más un poquito más entonces estoy los medios tonos los oscuros y las luces simplemente estoy contrastando la imagen porque lo que me interesa es quedarme con este glow rojo lo demás no y ahorita van a ver por qué ahí lo voy a dejar ok acuérdense que este está en modo de fusión normal y hay un modo de fusión que hace que todo lo que es negro todo lo más oscuro desaparezca de hecho lo que es totalmente negro es lo que va a desaparecer y solo te vas a quedar con las partes luminosas entonces ese modo de fusión se llama screen o en español se llama ay en español se llama trama creo que se llama trama entonces vean como si le pongo ahí ok ahí pueden ver el antes y el después me estoy quedando solo con la luz con las luces de atrás ese glow trasero y también me mete un poquito de iluminación lo demás que podría quitar también haciendo una máscara de capa pero me gusta me gusta que agrega ahí algunas lucecitas por ahí me gusta como se ve y como ven el proceso es como muy fácil es simplemente no pasa nada ustedes pueden experimentar con las máscaras de capa y si se equivocan no pasa nada porque simplemente es no destructivo yo puedo regresarme otra vez a screen o trama entonces no pasa nada se trata de de experimentar voy a hacerlo lo mismo con las luces delanteras vamos a ver también le voy a hacer un ajuste de capa niveles también lo voy a contrastar un poquito más obviamente ahí me está contrastando toda la imagen solo quiero que me contraste ese layer entonces le hago un máscara recorte o clipping mask y ahora sí vamos a ver ok esa parte un poquito más de luz los medios tonos más abajo vamos a dejarlo por ahí y otra vez vamos a ver cuándo funciona qué pasa con un multiply no qué pasa con un light and color casi no es muy visible qué pasa con luminosidad nada qué pasa con color lo agrega pero me quita ya ni me acuerdo cuál utilicé este originalmente me quita ese tono verde que a mí que me gusta que me agrada déjenme ver si hay otra opción overlays of light screen yo creo que otra vez screen quita todo lo que es negro me deja esa luz azul pero no me está reemplazando totalmente el verde ahí sigue y me está agregando este reflejo en la ventana que otra vez podríamos quitar o en este caso a mí me gustan estos reflejos en la calle donde va yo me imagino siempre obviamente una escena de Nueva York que es donde están los ghostbusters entonces un poquito la escena que quiero replicar y tengo otras también arriba las voy a pasar me sobran estas dos vamos a ver si las utilizamos a veces hago fotografías de más y muchas veces no funcionan y a lo mejor hago diez fotos que pienso que voy a mezclar y al momento veo que a lo mejor nada más con dos o tres estoy donde yo quiero entonces otra vez se vale es experimentar y siempre es mejor tener más opciones que decir chin hubiera tomado esta otra fotografía y pues ya no puedes regresar y volverla a hacer porque pues a lo mejor ya moviste la cámara o cualquier cosita que te mueva pues ya no funciona obviamente estas fotos están hechas a registro están hechas un tripié por eso estoy disparando desde la computadora o el cam ranger o el celular lo que sea para no mover la cámara y que cada una pueda registrar perfectamente bien si no nos va a salir ahí medio feo bueno vamos a ver si esta nos sirve un poquito a lo mejor esta vez es un soft light pero no la quiero completa entonces le voy a hacer otra vez una máscara de capa voy a utilizar la herramienta de degradado y probablemente o no soft light déjenme algo más duro creo que overlay va un poquito mejor y solo la quiero en la parte de la torreta que es donde va a tener luces más fuerte entonces ese casting color absorbe digamos parte de ese color sobre todo si es un material blanco entonces nada más lo quiero en la parte de arriba en la máscara de capa herramienta de degradado y voy a decir de aquí acá te quiero y de aquí acá te quiero a lo mejor algo así puedo bajar la opacidad si creo que está muy fuerte es simplemente agarrando un poquito de ese tono de ese tono azul y lo mismo lo voy a hacer para la parte de atrás vamos a ver en overlay creo que me voy a ir en soft light lighten o soft light o overlay creo que me voy a lighten otra vez no me acuerdo exactamente cómo lo hice pero bueno de ese se trata otra vez máscara de capa porque no quiero todo entonces me voy a ir de aquí acá ya no quiero nada de aquí acá los degradados los podemos hacer tan largos o tan cortos como nosotros queramos creo que ahí lo voy a dejar creo que esta la de adelante vamos a ver si también funciona con lighten creo que la voy a dejar en overlay ok entonces es muy fácil o relativamente fácil de experimentar digamos que es como la base de nuestra imagen en este caso si estoy utilizando todas las fotografías que tomé lo primero que voy a hacer es las voy a juntar todas puedo seleccionar este con 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 shift simplemente voy a seleccionar todas las imágenes de abajo arriba y si aprieto command g o control g las estoy guardando en una carpeta que les puedo poner ahí originales ok no sé si después quiero bajar a lo mejor la intensidad de uno de los layers entonces siempre es bueno ir teniendo un back de tu trabajo de lo que vas haciendo pero ahorita lo que voy a hacer es fusionar todas esas imágenes en una sola para poder trabajar mucho más mucho más cómodo entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a duplicar toda esta carpeta donde adentro están las imágenes la voy a duplicar se puede hacer de varias formas una es simplemente arrastrándola al iconito este de la hoja y ya tienes la tienes duplicada y para juntar todo lo que está en esa carpeta command e o control e y ahí está entonces ya ya tengo todo en una en una sola en una sola imagen bueno ahora rápido vamos a pasar a agregar textura yo lo que este quiero un fondo más tipo calle como cuarteada como abandonado un tanto apocalíptico y tengo acá déjenme ver me la abrí en otra pantalla aquí está tengo esta carpeta que pone assets esta es una ahí pueden ver el título esta es una fotografía simplemente de textura que compré una página que se llama Dreamtime es un JPG no necesito mucha digamos resolución o que sea muy grande para este tipo de trabajo y me da la textura que yo quiero entonces simplemente la voy a la voy a abrir la puede jalar uno directamente al documento te la abre como un smart object yo simplemente la estoy abriendo para que vean como pueden juntar tienen dos imágenes simplemente voy a arrastrar con el mouse tal cual esta imagen a mi archivo que estamos trabajando esta ya la puedo cerrar ok y aquí tengo ya la textura ahora varias cosas yo puedo hacer esta textura más grande simplemente control T y jalo de uno de los nodos y la puedo hacer así de grande pero siento yo que es demasiado a lo mejor es demasiado grande la textura la escala de la textura para la escena que tengo entonces a lo mejor más bien lo que puedo hacer es una fusión muy rápida duplicar varias veces esta textura unirla finalmente espero que no se note ahí un patrón y de todas formas la imagen es muy oscura y con tiempo se puede hacer mucho mejor pero lo que voy a hacer es entonces la voy a duplicar ok y voy la voy a mover a lo mejor más o menos por aquí le voy a bajar la opacidad nada más para ver dónde termina y empieza una la otra y pues voy a hacer un degradado simplemente como para unirlas nada más quiero ver ahí entonces acuérdense máscara de capa herramienta de degradado y voy a hacer de aquí a acá quiero que se difumine ok y si le pongo ya al 100% ok entonces ya hice automáticamente sin perder resolución ni nada estoy haciendo digamos una textura más grande ¿no? las voy a juntar las dos ok y puedo hacer lo mismo para la parte que falta digo la podría voltear este la estoy duplicando otra vez ahí está otra vez es un ejercicio rápido vamos a dejarla por ahí otra vez bajo un poquito la opacidad nada más para ver dónde empieza y dónde termina máscara de capa herramienta de degradado y de aquí a acá quiero que se difumine y otra vez al 100% y digamos que ya tengo mi textura si se ve estos patrones que se duplica ya podríamos ir a lo mejor lo podríamos haber rotado o podríamos utilizar la herramienta de clone stamp o algo simplemente para que el patrón no se vea pero otra vez con calma tranquilo con tiempo lo hacemos pero esto es para que nada más tengan una idea ahora cómo voy a fusionar esta imagen con la de abajo pues otra vez con blending modes pero antes de hacerlo esta imagen ya trae una información de color y la verdad es que yo lo único que quiero de esta imagen es quedarme con la textura ok el asfalto es oscuro es gris obviamente está iluminado no esto desde las tomas en estudio y lo único que me quiero quedar es con la información de color entonces lo que puedo hacer es obviamente convertir esta imagen en blanco y negro hay varias formas de hacerlo para quitar la información de color yo lo voy a hacer precisamente con un ajuste de capa aquí tenemos otro ajuste de capa que es blanco y negro ¿por qué blanco y negro? podría solo desaturar la imagen pero lo estoy haciendo blanco y negro porque me abre estas opciones donde yo incluso el blanco y negro lo puedo manipular entonces incluso este blanco y negro lo puedo contrastar un poquito más la textura que quiero la puedo contrastar esta imagen está prácticamente hecha de rojos y amarillos entonces yo contrasto un poquito más el rojo y a lo mejor los amarillos los llevo para el otro lado lo que estoy haciendo es contrastar la imagen ¿ok? y me da un poquito más más de textura ¿ok? voy a utilizar voy a perdón a fusionar o a juntar el fondo con el blending perdón el ajuste de capa que hice ahorita controlé lo estoy juntando y ahora sí vamos a ver que blending mode o modo de fusión se integra mejor a nuestra imagen podría probar con multiplicar ahí está pero obviamente la imagen queda muy oscura ¿no? prácticamente los tres primeros modos de fusión perdón el primer grupo de fusión aquí ven unas líneas afecta más a los colores permanecen los colores oscuros y lo que es los valores lumínicos son los que quita y el siguiente grupo hace lo contrario quita las partes digamos más oscuras y te deja las partes más claras más luminosas y el tercer grupo digamos que ataca más hacia los medios tonos entonces no hay una fórmula depende del tipo de imágenes que estés utilizando entonces yo me iría por multiplicar no multiply no me funciona screen tampoco me funciona yo creo que es más hacia los medios tonos puede ser un overlay o puede ser un sublight yo después al final contrasto con el color rating la imagen entonces yo no la quiero muy contrastada desde el principio entonces yo creo que me voy por sublight ya lo voy a dejar entonces vean como ya de cierta forma a la textura que ya traíamos estamos añadiendo más textura que además nos está respetando las luces y las sombras de la fotografía original entonces es una forma muy muy práctica de integrar esos practical effects y practical lighting y las sombras originales de la fotografía aunque esta es una toma muy oscura ahora obviamente la textura se va arriba del coche aquí si tenemos que hacer un poquito de trabajo más manual y seguramente muchos de ustedes ya saben bueno lo que hay que hacer es una selección del coche se puede hacer de varias formas para quitar la textura del área que nosotros no queremos yo lo voy a hacer muy rápido normalmente la haría con mucho cuidado trabajando con la plumilla alguna herramienta automática no creo usarla no está muy bien contrastada la imagen y creo que voy a tener que trabajar más lo voy a hacer rápido simplemente utilizando la herramienta de lazo me voy a acercar no tiene que ser perfecta no para este ejercicio me voy a acercar por ahí y si tienen una pregunta en lo que voy a ir dándole vuelta de hecho hay varias preguntas adelante en lo que le doy vuelta a todo esto me va a tardar como 5 minutos Eduardo Chávez pregunta ¿cuál ha sido el trabajo o encargo que más te ha costado trabajo? espérenme un instantito porque hay un intruso entrando a la oficina no sé quién sea probablemente es mi papá ¿quién vive? no puedo voltear para atrás me agarras en un webinar uy ya se trabó mi guacom bueno no la guacom porque la guacom no es una computadora ya se trabó mi plumita ¿qué pasó? voy a tener que empezar y si no se le suena de otra forma estoy en un live todo el mundo te está viendo porque sales ah no no es cierto hola pero el trae el trae el proyecto que más me ha costado pues creo que todos o ninguno porque todos son muy diferentes pero creo que técnicamente es uno que ya hice hace tiempo para la Audi este fue para Audi medio oriente para en Dubái específicamente para el lanzamiento de un modelo que se llamaba la Q7 y como era un modelo nuevo de coche pues no existían coches de escala más que unos muy pequeñitos que que les hacían para la la misma agencia pero la verdad es que eran coches que no eran muy muy detallados y tenían una escala muy 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 pequeña y con eso nosotros teníamos o bueno yo tenía que representar cierto realismo en en las imágenes entonces sí fue un poquito complicado y el otro no creo que más complicado fue uno reciente que hice el año pasado que es este fue para la revista Top Gear era la la portada de la de la revista de un no sé si conocen pero Top Gear es un programa de televisión muy famoso este de coches obviamente y también tienen una revista entonces es de la BBC de Londres pues habría que crear una imagen para la portada donde el coche tampoco existía porque era el lanzamiento de la Land Rover Defender ¿no? y y bueno el departamento de Land Rover el departamento de diseño de Land Rover este hizo una réplica en en 3D con una impresora 3D y la verdad es que les quedó espectacular o sea quedó súper bien pero aún por muy bien que les haya quedado no dejaba de ser un modelo de plástico ¿no? impreso miren aquí ya la estoy creo que regando no dejaba ser un modelo impreso en 3D de plástico que obviamente no te daba el realismo entonces ahí entró mucho en juego la iluminación y sobre todo la postproducción o sea ese esa imagen tenía más retoque que que ya saben que esas modelos que después salen todas perfectas y plasticosas pero bueno había que trabajar con eso porque no no existía no había ningún modelo existente de la Defender de hecho nadie la había visto yo para para poder hacer el proyecto tuve que firmar varios este NDAs incluso comprobar que el lugar donde iba a ser la fotografía era muy seguro y que no se iba a filtrar nada porque incluso filtrándose el modelo escala pues ya podrías ver cómo era el modelo el modelo el modelo real este entonces ese fue complicado vino la gente de Londres de tanto de Top Gear como de como de Land Rover de hecho vino el jefe de seguridad vino hasta hasta Cancún México aquí si vamos el proyecto aquí porque también querían contenido para la revista y para sus medios digitales entonces también aparte de la portada bueno pues era ellos hicieron un video del making of y hicieron una entrevista y unas fotos un proyecto muy padre pero complicado pero es que la verdad es que todos los disfruto mucho ahorita me pueden hacer otra pregunta nada más antes de que esto se me vaya a ir ya hice una selección muy 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 raw entonces tenemos varias opciones ¿no? en mi textura lo que puedo hacer ahorita es simplemente darle máscara de capa invertir la capa y quedarme solo con la textura en la parte de afuera también le podría dar delete en mi teclado y borrar la textura de ahí pero yo me gusta más utilizar una tercera opción y lo que pasa es que queramos o no esta textura que estoy agregando ya también viene con su digamos aunque aunque quitamos todo el color pero ya también viene con sus valores de iluminación entonces yo siento que para que una imagen quede más integrada hay que conservar esos valores de iluminación incluso por arriba del objeto pero lo único que quiero conservar es eso los valores de luz y no quiero conservar la textura entonces ¿qué podemos hacer? es muy fácil según yo simplemente vamos a irnos a filtro nos vamos a ir a blur o desenfoque voy a utilizar el más normal que es gaussiano ¿no? y vean si lo pongo en cero ahí sigue la textura pero si lo llevo hacia arriba y más y más y más y más porque lo que quiero es perder toda la textura pero me estoy quedando con los valores de luz de esa imagen que también aporta te lo voy a dejar hasta ahí muy 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 blureado ok y entonces vean como me quedo con la textura pero también me quedo con los valores los valores de luz este ahora si yo quisiera esto me voy a echar un paso para atrás ah porque esto lo cambié lo tengo configurado en la versión viejita de de photoshop entonces nada más tengo un control z no sé cuántas veces le piqué porque nada más ahí estoy voy a hacer simplemente un nuevo layer solo para tener esa selección por cualquier cosa ok voy a hacer un nuevo layer una nueva capa lo hice acá abajo ok te hace una nueva capa en blanco y mi selección la voy a rellenar del color que yo quiera la voy a rellenar de negro simplemente me gusta tenerla guardada como imagen para cualquier cosa y otra vez pueden ver como la selección no está muy bien hecha pero otra vez le decimos muy rápido así de esta forma yo en cualquier momento puedo volver a hacer la selección con command o control sobre la imagen sobre el layer podemos hacer la selección me pican ahí perdón y ahí sale otra vez la selección para lo que nosotros necesitemos ok entonces si lo que puedo hacer es blurearla o ahora sí hacerle un clipping más lo que yo quiera simplemente para poder trabajar más a gusto podría yo de hecho quitar la selección agarrar mi fondo mi textura perdón le voy a hacer una máscara de capa una máscara de capa hago entonces la selección ok y mi máscara de capa la voy a rellenar de negro porque me va a ocultar esa parte ok pero claro aquí pasa lo que lo que comentamos oye pero te quita los valores este lumínicos de la imagen bueno no importa yo puedo duplicar la imagen el fondo o perdón la textura voy a desactivar todo un poquito le voy a quitar la máscara de capa ok y voy a blurear todo filter blur ok vean los valores de luz eso se va a sumar a la imagen ok pero ahora solo los quiero aplicar a esta área por decirlo entonces le hago un clipping más ok y yo ya puedo jugar decir bueno a ti te quiero con soft light o con hard light o incluso quitarla no no agrega mucho pero agrega algo y por otro lado tengo mi textura y si yo quisiera ser mucho más puntual en mi selección el recorte lo bueno es que yo tengo estas dos máscaras de capa que puedo seguir pintando con blanco y con negro me voy a acercar a alguna parte que no esté muy bien hecha nada más para vean el ejemplo vean aquí la textura todavía está sobre parte del coche bueno yo lo que puedo hacer hubiera recortado muy bien pero aún así nunca queda perfecto pero yo lo que puedo hacer es agarrar mi pincel creo que está muy grande voy a hacer un pincel mucho más chico y esta es la ventaja de la guacoma a mi me encanta trabajar con la pluma porque puedo cambiar de pinceles y de textura muy rápido bueno y entonces obviamente quiero quitar esta textura de aquí entonces es en la máscara de capa voy a pintar con negro que está al 100% ok y no sé si ven ahí voy quitando toda la textura con un pincel suave relativamente suave vean los bordes esto es un pincel duro ahí los cortes van a quedar muy marcados y se va a ver mal un pincel relativamente suave ok y lo que haría es con tiempo ir bordeando toda la imagen simplemente ver donde todavía tengo textura e irla quitando otra vez miren aquí también porque el chiste es que esas uniones que esos bordes queden muy 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 bien integrados para que no se vea un recorte ahí todo todo feo de todo lo más creo que la selección no me quedó tan mal claro estoy haciendo un mega zoom pero bueno aquí vemos otro cachito aquí se ve muchísimo el recorte se ve muy feo también nuestra selección la podríamos haber hecho más suave el famoso este feather pero de esta forma tengo más control lo voy a dejar ahí porque no vamos a terminar si perdón Roberto Melo quiere saber cuál es la diferencia de aplicar una máscara a la textura al desenfoque gaussiano precisamente ahorita lo hice separado este vean aquí porque ya sé cuál es la pregunta en este layer donde agarro la textura está se ve la textura pero no sé si alcanzan a ver también obviamente el modo de fusión está en soft light ok pero obviamente esa esa luminosidad de la textura también se transfiere a la imagen ok pero no se transfiere sobre el coche y en este caso no se nota tanto pero en otro tipo de composites o de composiciones se siente demasiado el recorte se siente que no pertenece ahí entonces el chiste es esa textura que estás poniendo o ese fondo también incida la luz ¿no? en todo el objeto entonces aquí esa luz está incidiendo en el fondo pero no en el objeto entonces estoy haciendo otra vez la textura pero en este caso con blur ok pero ahora nada más quiero que incida en este el coche por eso esa máscara de recorte si yo desactivo esto déjenme ver ok me hace todavía vean más oscura la imagen entonces el fondo tiene esta más esta pero mi coche solo tiene esta porque esta tiene una máscara donde quité la textura no sé si me si me explico no es a fuerzas pero para mí funciona mejor integrar la imagen así voy a volver a aplicar la máscara de capa perdón la voy a dejar ahí entonces esta luminosidad me afecta blureada no hay textura me suma el coche que está bien y esta luminosidad y la textura porque no lo blure me afecta el fondo entonces tengo mucho control ok otra cosa a tomar en cuenta es otra vez aquí no es el mejor ejemplo pero es la profundidad de campo entonces a veces uno mete una textura que está muy muy bien detallada y a veces está incluso más detallada o tiene más definición que el mismo objeto que estamos fotografiando entonces también se ve se ve raro me voy a acercar un poquito y creo que sí corresponde digo ahora esto es a ojo creo que sí no sé con qué parámetros lente distancia f se tomó el fondo pero yo puedo ver que la definición del coche la verdad es que define bastante con la textura ahora ¿dónde puede estar poniendo el foco? obviamente el foco está puesto en el coche y así es como queremos que se haga la imagen digamos la parte más definida debe ser el coche entonces si yo siento que mi fondo mi textura está tiene más definición ¿no? que mi coche pues lo que también tendría que hacer es blurearla un poco y a lo mejor lo voy a hacer entonces voy a agarrar mi textura ya no la máscara de capa no quiero blurear la máscara de capa voy a agarrar la textura ¿no? me voy otra vez a filtro blur gaussiano obviamente pues no no lo puedo hacer completo porque ahí ya perdí toda la textura nada más un poquito a lo mejor ahí un punto nueve me funciona para esta imagen solo estoy blureando un poquito para que se integre mejor la imagen ¿no? para que vaya más acorde con el foco que yo estoy poniendo en la en la en la escena ojalá eso haya respondido la la pregunta muchas gracias sí adelante pregunta que en dónde consigues esas texturas ¿hay alguna página o algo? sí mira se pueden conseguir en muchos lados el primer comercial también por el el cariño que tengo es con adobe adobe stock entonces si ustedes están en creative cloud y tienen su adobe o incluso aunque no lo tengan se pueden inscribir adobe y ellos tienen un banco de imágenes relativamente accesible ¿no? puede ser creo que por suscripción o no sé si puedas comprar fotografías individuales creo que sí pero hay muchas otras opciones yo esta por ejemplo la la bajé de se llama dreamstime dreamstime.com y también es un banco de imágenes que tiene muchísimos años puedes comprar por imagen o también te puedes suscribir mensual y tienes derecho a bajar x número de imágenes entonces la verdad es que todas estas texturas funcionan muy bien para este tipo de trabajos tengo no sé si está por acá este otra foto que hice recientemente de ah ¿dónde está? de déjame ver si la encuentro si esta vamos a ver si la puedo poner acá y hice una pequeña pausa a ver si la muestra porque es un jpg aquí está ¿no? este es otro ejemplo probablemente es un ejercicio un poquito más complicado no sé si se alcanza a ver ahí este porque muchas veces te digo para cosas muy sencillas compro las texturas pero para hacer este tipo de composites si prefiero yo hacer las fotografías entonces en este caso si es una fotografía que yo hice del cityscape de Nueva York este está este tip para los fotógrafos que les gusta el landscape para tomar un skyline muy bonito de toda la ciudad de Nueva York hay que cruzar el río irse a New Jersey y desde un lugar que se llama Hoboken o Weehawken desde ahí se pueden ver unas panorámicas padrísimas entonces bueno yo estaba ahí fui hice mi fotografía del fondo de Nueva York y yo ya la había pensado para meter un coche todavía yo no sabía que iba a ser de los cazafantasmas pero yo sabía que en ese lugar quería hacer un coche entonces me acuerdo que obviamente estaba pendiente de la luz que quería que fuera dramática que viniera lateral apunté el diafragma que tomé más o menos a la altura que tenía la cámara el lente aunque toda esa información viene ya en la información de tu imagen pero simplemente estaba consciente de cómo había hecho yo esa fotografía para años después porque esa fotografía tiene dos años y años después y esto es ahorita también en la cuarentena tomé otra fotografía de este coche de este modelo en el estudio replicando la luz replicando el ángulo etcétera etcétera para poderla integrar entonces y sobre todo para trabajo con clientes pues sí las texturas los fondos los paisajes lo mejor es que tú mismo las tomes pero para un este proyecto tan sencillo como este está perfectamente comprar fotografías de stock este inclusive es un JPG y otra vez yo no me dedico a hacer posters de películas aunque he hecho algunos pero tengo buenos amigos en Estados Unidos que sí hacen posters de películas de las de Hollywood este grandes y ellos más que fotógrafos la mayoría son más bien artistas digitales y tienen que trabajar con lo que encuentren es impresionante que incluso en las grandes producciones muchas veces agarran y les dicen pues mira nada más tenemos esto porque son fotografías que alguien hizo durante la filmación de la película o algo rara vez son fotografías que le hicieron a los actores en estudio sino que les van dando cachos o partes que se han tomado por ahí y ellos tienen que reinventarse todo esto entonces son unos verdaderos maestros del arte digital que es lo que estamos tratando de emular un poquito hoy y haganles cuenta las imágenes que yo les voy a dar a ustedes para que hagan el ejercicio pues va a ser lo mismo ahí tienen y a ver ahora cómo se las arreglan creo que voy a avanzar un poquito porque si no no nos va a dar tiempo voy a meter ahora lo que son ya tenemos nuestro fondo y otra vez yo podría juntar estas dos ok lo que es nuestro fondo si yo siento que tiene demasiada presencia pues lo bueno las metí en una carpeta le voy a poner aquí fondo solo para llevar un orden si siento que tienen demasiada presencia pues puedo bajar la opacidad ¿no? a lo mejor ahí creo que el 100% es mucho es muy contrastado solo un poco a lo mejor por ahí el 61% o lo que sea ok entonces ahora por lo general yo hago los efectos en cámara los efectos de luz los efectos de iluminación los hago en cámara pero obviamente este era un webinar que se trata más del tema digital les pongo otra imagen donde todos los efectos de luz absolutamente todos el fuego las chispas esos rayos que van saliendo todo está hecho en cámara y el proceso es un poquito lo que acabamos de hacer son varias tomas la mayoría de light painting o largo tiempo de exposición incluso para el fuego por separado todas a registro y después las voy uniendo muy similar a lo que acaban de ver y hay que ser creativos cualquier fuente luminosa funciona como por ejemplo para hacer las chispas en este caso vean como estoy utilizando como una especie de esmeril ¿no? lo estoy pegando con un metal y eso me da las chispas y eso si haces una fotografía de largo tiempo de exposición en total oscuridad bueno te va a dar estas tomas reales entonces estos son efectos prácticos el humo las luces todo está hecho en cámara aquí no hay digamos efectos en Photoshop pero también hay que ser capaces a lo mejor si no te dieron las fotos así o no las pudiste tomar así de poder hacerlo digamos digitalmente ¿no? y de manera muy práctica esta es una muy sencilla entonces voy a agarrar un efecto de luz es otro asset esto es muy fácil de hacer voy a ver acá ok yo ya lo tengo en PCDE o sea en realidad creo que este es el original que no es más que prácticamente un círculo o dos círculos uno rojo otro blanco juntos con blur un spin blur o algo así simplemente para dar esta fuente de luz sobre fondo negro y después yo en la saturación de los colores el hue y todo lo demás me hice uno naranja es el mismo me hice un azul y uno más de luz blanca y siempre lo tengo ahí cuando quiero meter algún tipo de luz simplemente agarro y lo arrastro en este caso vamos a ver bueno está rojo entonces voy a ir aquí este que es rojo estos y lo voy a pasar a mi archivo y a lo mejor también necesito luz blanca para luces delanteras es esa y para la torreta pues van a estar luz azul o sea aquí tengo ok ya simplemente los arrastré lo voy a cerrar ah algo muy importante este si me llegara a pasar algo ahorita sería terrible porque no hemos salvado entonces si me voy a tomar un momentito de tiempo en salvar porque si cualquier cosa que le pase a la computadora ahí si los dejo otra vez en cero ya no nos daría tiempo de seguir entonces voy a guardar y si quieren el inter tomo café porque ya se me secó la agua ah no pues miren ya terminó de guardar entonces vamos a seguir un break no vamos a seguir porque si no nos da tiempo y ahorita que ya de plano no pueda hacemos un break este vamos a empezar con la luz trasera entonces otra vez tengo este esta imagen muy sencilla y acuérdense con que nos queremos quedar con la luz entonces simplemente nos vamos a los modos de fusión o blending mode y que es lo que queremos quitar todo lo negro y nos queremos quedar con lo rojo para eso está el modo de fusión screen o trama ok y vean como automáticamente desapareció todo lo que es este negro y me está dejando los valores de luz lo voy a duplicar simplemente para tener una más grande me voy a acercar yo obviamente lo voy a poner ya traía yo esos efectos no este desde cámara pero obviamente los quiero acentuar no eran suficientes no hice los efectos prácticos como hago para otras fotografías este en cámara por lo que ya les expliqué no y a veces la verdad es que hacerlo en Photoshop es mucho más no voy a decir sencillo pero simplemente me permite hacer cambios sobre todo si estás a lo mejor trabajando con un cliente o no 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 estás completamente seguro si los hiciste en cámara prácticamente ya no tienes mucho para donde moverte y aquí yo podría este simplemente tener más más control ¿no? es redondo a lo mejor lo hago un poquito más eh eh agargado ¿no? en vez de que sea un círculo redondo y lo pongo ahí y lo duplico este alt y shift duplico los 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 layers lo voy a volver a duplicar entonces lo estamos haciendo ahí más o menos rápido ahí está ¿no? entonces digamos que ya tenemos luces traseras solamente lo puedo hacer con más calma ¿dónde hay otra luz roja? eh saqué algunas imágenes de referencias de lecto de o por lo menos de este modelo de donde trae este las luces ¿no? y una de las luces la trae acá arriba que de hecho debería haber hecho esa esa luz ¿no? un poquito de rojo en la parte de arriba yo creo que se me olvidó y no no la hice pero al parecer esta torreta que está ahí adelante no sé si se llame torreta pero tiene eh es es luz roja ¿no? y después si nos acercamos vean como la la torreta eh tiene una dos tres cuatro y creo que en medio tiene dos tiene seis luces pero yo nada más le voy a poner tres perdón cuatro a la torreta de arriba obviamente esa es luz azul y nos vamos a esta le vamos a poner este lo mismo screen la voy a duplicar por cualquier cosa ahorita pongo más orden la voy a hacer otra vez más pequeña control T déjenme me acerco otra vez bueno páralo por ahí entonces una dos tres cuatro eh y atrás tiene las mismas cuatro entonces puedo seleccionar las cuatro y otra vez alt shift me voy para atrás sé que no son perfectas porque aquí se debería cortar en alguna parte pero tienen tienen la idea de cómo se va construyendo eh la la imagen ahora para la parte delantera donde tenía luz blanca esta es una luz un poquito más blanca la voy a llevar hasta arriba eh que pueden ser los faros ¿no? entonces control T déjenme esta yo creo que la voy a alargar bastante vamos a ver qué pasa ahí eh que habíamos dicho es este screen para quedarnos con las luces ok digamos que ahí obviamente las luces se van abriendo ¿no? entonces a lo mejor me voy a hacer más para atrás zoom out control T y voy a otra vez rápido no me quiero tardar mucho no sé por qué me hizo eso a ver vamos a ver si más bien es el render porque me la volví a hacer como como redondita y yo ya la había yo ya la había estirado y creo que ahora exageré en el en el en el tamaño y saben que va de va de nuez que no no me gustó eh eh puedo volver a abrir el archivo si no lo quiero este o bueno miren este mismo les he dicho lo puedo duplicar ok para que vean lo voy a regresar a normal porque esta es la luz azul ok eh y obviamente lo que quiero es una luz más eh más más neutral no con tanto color entonces otra vez el layer le voy a ajustes de capa eh tono y saturación hue saturation y simplemente eh clipping mask para que solo afecte esa por ahí y simplemente le bajo así es como le cambié los colores ¿no? bajo la desaturación entonces ahí ya no abrí el otro archivo ya la tengo entonces otra vez vamos a oxidar judas la voy a duplicar vámonos a este bueno primero la voy a deformar perdón control T a ver si ahorita así sale porque es lo que yo quería tenerla así como más alargadita vamos a dar el primero enter y a ver si ahora sí me deja ah ya vi lo que pasó es que creo que fue fue demasiado bueno vamos a abrirla hasta ahí ok y ahora sí screen o trama y tómense el tiempo que que necesiten ¿no? y obviamente para otro faro también y podemos también quitar arriba del 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 coche pues no tendrías esa esa luz ¿no? sería un poquito más contrastado entonces las las puedo meter ambas en una carpeta ahí están le voy a poner luces faro y simplemente puedo hacerle a las carpetas también se les pueden hacer máscaras de recorte perdón este máscaras perdón máscaras de capa y también podemos pintar con blanco y con negro entonces yo aquí la luz más suave voy a quitar un poco no tanto es el más duro un poco de esa luz que no haría no haría mucho sentido ahí y también lo que puedo hacer es agarrar la herramienta de degradado y decirle bueno que sean más intensas en la parte de adelante y menos intensas hacia la parte de atrás y como después a lo mejor voy a contrastar simplemente bajar un poco la la opacidad ahora me quedaron bastante mal comparando con las que que las que hice yo no sé si utilicé el mismo el mismo asset screen no sé y de hecho no trae solo dos luces trae trae varias varias luces el el coche en la parte de adelante pero creo que ustedes entienden el ahí es demasiado creo que ustedes entienden el punto ¿no? de poderlas ir agregando la voy a guardar en la carpeta la hace un poquito menos y esta está como que chueca control T puedo enderezarla y la otra también voy a que se abran un poquito más algo así no es perfecto pero se entiende ahora estamos lejos de determinar los efectos de luz para esto yo seguiría poniendo más luces arriba por ejemplo aquí ¿no? es otra de estas pondría otra más aquí a lo mejor con una intensidad más baja y creo que lo voy a hacer una vez ¿ok? las luces de la de la torreta de hecho a ver ¿cuáles son las de la torreta? todas las que son luces de torreta que creo que llega hasta no hasta acá las voy a guardar en una carpeta correcta porque les decía que estoy utilizando este plugin que se llama Oniric que hizo un buen amigo y la verdad es que está muy divertido nada más que a veces le cuesta un poquito de trabajo y no tenemos tanto tiempo pero ahorita lo voy a experimentar primero quiero enseñarles los pasos Zebra que es muy muy fácil hacerlo seguramente ya ustedes ya este ya se dan una idea como ¿no? y esta luz que viene acá a lo mejor tiene un poquito más de glow atrás ya traíamos simplemente un poquito más de glow si no lo tenían en cámara bueno esto esto les ayuda ¿no? lo voy a bajar bastante a lo mejor nada más por ahí ok este le voy a poner si lo voy a meter en una carpeta luz trasera y perdón que trate de llevar orden pero este estas también si no después me pierdo así me acostumbré sobre todo cuando trabajas en equipo me puse igual compartes archivos y si te entregan todos los layers así que no sabes ni qué son es horrible entonces me he acostumbrado a trabajar relativamente con orden más limpio torreta pequeña ok lo que sea ok eh qué vamos a hacer no sé si tengas una pero estoy guardando otra vez nada más por si las dudas todo bien feliz gracias ok bueno ahí está hay un detalle del coche que no me gusta no sé si alcancen a ver esta es por la perspectiva que lo tomé es una de las antenas pero la verdad es que parece ahí como un pelo es algo que no se ve muy bien obviamente revisar muy bien el coche la voy a quitar rápidamente y ese obviamente está en mi capa del coche no y lo que voy a hacer es pues pues varias herramientas pero puedo agarrar la curita el spot healing y simplemente dibujar sobre ella vamos a ver si me hace una buena chamba ahí está no prácticamente la quito no y le podría agregar después la antena de forma digital y también vigilaría mucho el coche por ejemplo aquí hay como un pelito o una basurita que se ve mal acá creo que hay otro o esto que no sé qué sea o esto es parte de la pintura acá hay otro ¿no? casi siempre eso lo hago antes de empezar con los efectos porque te permite ver mejor la imagen la verdad es que el coche está muy sucio porque así lo quería pero tiene todos esos detallitos no lo no lo limpie vamos a un paso de cebra rápidamente ya guardé ahí y ese es ahorita no tengo la escala correcta lo voy a hacer como decimos en México a ojo de buen cubero es decir a cálculo y puedo agarrar varias herramientas pero puede ser simplemente esta de de selección ¿no? y voy a hacer un paso de cebra digamos la escala debería ser algo así yo creo que va cambiando de lugar a lugar ¿no? voy a hacer un layer nuevo completamente nuevo y obviamente esto ahora hay que rellenarlo de un color los pasos de cebra pueden ser blancos pueden ser amarillos pueden buscar el pantón específico lo que ustedes quieran este otra vez bajo buen cubero es como un amarillo naranjoso vamos a hacerlo vamos a poner ahí y lo puedo rellenar ahí tengo un paso de cebra ahora otra forma de hacerlo rápidamente es porque si aquí yo quiero cambiar el color tengo que volver a abrir bla bla es como que un poquito más complicado y destructivo también puedo agarrar la herramienta de rectángulo esta no es para seleccionar es simplemente un rectángulo ¿no? y ahí tengo esta me permite escalarla y todo lo demás sin perder resolución y cambiarle el color muy rápido si le doy doble clic aquí pues si la quiero verde y además te lo va te va enseñando ¿no? la quiero blanca ¿ok? lo que sea esa es otra forma de hacerlo entonces estoy haciendo la forma más sencilla y obviamente entonces aquí empieza también a jugar con la composición vamos a ¿cuál será la separación entre una y otra? ¿será este una o un cachito ojo de buen cubero selecciono las dos otra vez alt shift estoy duplicando como que automáticamente te da la la separación entre ellas Photoshop para que queden más o menos a la misma distancia ya ven como como marca y ahora me hace quedar mal ahora no marca podrían medir con las reglas y ahí se me marca bueno digamos que algo así voy a juntar todas o sea de plano las voy a las seleccioné todas control E siempre las estoy juntando todas ya que ustedes pueden jugar con su composición si lo quieren completamente centrado podrían haber medido dónde llega este si las quieren a esa altura del coche es decir él ya se está pasando o está sobre la línea de este de cebra a mí no me gustaría ahí siento que ya no se integra tanto pues si vamos a hacer que está cometiendo una falta una infracción pero a lo mejor va a toda velocidad esa es otra está parado va a toda velocidad le podemos agregar blur motion blur a las cosas en mi versión estaba digamos en una estaba como movimiento y en otra estaba completamente detenido no me gusta que quede el paso de cebra exactamente al ras aquí del ancho del coche entonces tengo dos opciones o hago más chiquito el paso de cebra o lo hago más grande vamos a ver qué pasa si lo hago un poquito más más grande proporcionalmente que quedara más o menos por ahí ok alguna parte arriba y otra abajo este y bueno obviamente ya saben qué es lo que vamos a hacer este paso cebra obviamente las luces del coche y el mood de todo el ambiente lo afecta entonces esto debería estar por abajo de todos estos efectos de luz entonces lo voy a agarrar y lo voy a jalar prácticamente este puede ser arriba del fondo ¿no? y ya vieron que ahí ya incluso la luz del coche le afecta y todo lo demás las luces delanteras ahora obviamente no está bien integrado lo primero otra vez es el blur estos rectángulos están muy bien definidos y pues no nos integran entonces vamos a ir nosotras filtro blur lausiano los vamos a desenfocar todavía un poquito más porque están muy muy bien definidos puede ser ahí y otra vez ¿cómo los vamos a integrar a nuestro fondo? pues como lo hemos venido haciendo vamos a probar qué blending mode funciona si en este caso es multiplicar no se perciben mucho no creo que se vea muy real este screen no creo que funcione porque nos quita todo lo que es este oscuro y nos deja lo claro y se ve demasiado intenso prácticamente no hay ningún cambio yo miría los medios tonos vamos a ver qué pasa con soft light y qué pasa con overlay estoy entre los dos me voy por overlay porque además acuérdense que tenemos esta luz verde de frente que obviamente afecta al amarillo entonces creo que se integra mucho mejor ¿se acuerdan que guardamos nuestra máscara ¿no? del coche entonces yo le puedo hacer una máscara de capa al paso cebra ya se la hice hacer mi selección ¿no? y ya sea borrar o simplemente invertir esa selección selección invertir ok porque me quiero quedar con esa área o la quiero o la quiero quitar si yo relleno de negro voy a quitar el área que quiero entonces simplemente quiero quitarla del coche en la máscara de capa no en la imagen en la máscara de capa vamos a reñar con negro otra cosa que me encanta en Wacom tengo yo la verdad es que con los shortcuts son muy malos porque me acostumbré a tener la Wacom programada donde aprieto un botón y ya me salen mis opciones entonces le pongo rellenar y automáticamente me quita el paso de cebra de esa área y otra vez el paso de cebra está integrado con la sombra la luz todo lo demás ahora los pasos de cebra y mucho menos en Nueva York van a estar perfectamente definidos entonces hay que como que maltratarlos un poco entonces yo puedo agarrar un pincel hay muchos tipos de pinceles no sé vamos a buscar alguno que sea así como tipo splatter o miren esto que tengo aquí splatter no sé vamos a agarrar este va a ser un poquito más grande y obviamente con negro en nuestra máscara de capa vamos a empezar a ocultar algunas áreas cambien el tamaño del pincel para que no se vea el patrón no se vea tan obvio no y pueden entonces empezar a borrar pueden bajar también la intensidad no yo lo voy a bajar al 100% algo así estoy yendo muy rápido porque sé que el tiempo se nos acaba y por lo menos para ver un poquito de 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 los plugins que les había comentado no por aquí más la orilla había más desgastado por dónde pasa la gente casi siempre por el medio si es que son educados entonces probablemente el medio siempre está un poco más desgastado que en las que en las orillas digo son tips son cosas que uno va va viendo se acostumbra a ver de bueno cómo sería la textura dónde cae la arena por dónde se desgasta más cómo se oxidan los coches todo ese tipo de cosas por el tipo de trabajo qué hago la va uno aprendiendo otra cosa que hubiera hecho desde el principio no sé si está exactamente alineado en mi coche lo traté de hacer desde cámara simplemente está haciendo un rectángulo para sacar las líneas y porque automáticamente me marca el centro ok ahí es el centro déjenme ver pues miren no me fue tan mal yo como que lo veo un poco chueco poquito pero poquito pero digo esta es una imagen donde lo quiero exactamente al centro ahí se ve creo que bastante bastante bien las reglas es con comando control r ustedes pueden poner todas las que ustedes quieran para guiarse las pueden ocultar yo lo tengo como comand comand perdón comand en mi teclado las pongo y las quito en fin voy a volver a guardar para pasar a la parte de vamos a ver oniric a lo mejor no lo hago completo pero una parte con oniric y una parte rápida con nick que es finalmente donde metemos la intención de color nada más me voy a tomar un traguito de café este y una fumadita aquí con ustedes estoy asando y eso le tengo el aire a todo son los nervios que me hacen ustedes pasar este si hay alguna pregunta por ahí si hay bastantes a ver pásame una reclamos porque siempre hay que está horrible no no hay ningún reclamo a ver Carolina ¿tienes alguna pregunta guardada tú? ¿o quieres? pues bueno hay varias preguntas bueno Enrique dice lo que más me gusta es cómo te diviertes me divierto muchísimo en mi trabajo o sea también que se entienda que después hay una presión porque cuando son trabajos comerciales hay presión y y hacer la foto solo es parte de platicaba hace rato en otra entrevista que tuve de precisamente todo el proceso que hay antes de hacer una imagen y que a veces dura meses dos tres meses cuando trabajas con estas marcas grandes de juntas de pláticas de bocetos de ideas de cotizaciones de negociaciones ta 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 no es que no la disfrute pero obviamente yo prefiero estar todo el tiempo haciendo esto pero bueno manejas un negocio le tienes que entrar a todas no trabajo con ningún red me gusta trabajar por mi cuenta entonces este pero sí no sé por qué me enrollé tanto me divierto mucho con mi trabajo Feliz hace tiempo aquí en el chat hizo Joseph una pregunta que me imagino muchos de ustedes tienen ¿usas algún software para limpieza de RAM y dejar tu Mac al 100 para que no se trabe o sea lente el momento de trabajar? Estoy malísimo en eso mira te voy a decir dos cosas este siempre trato de tener una buena máquina desgraciadamente la última máquina la máquina más nueva que compré hace un año prácticamente un año me la robaron entonces estoy trabajando con la que tenía antes no la he repuesto este y nos robaron varias máquinas no fue no fue sola esa pero fue en otro estudio en el que estaba y por eso decidí cambiarme acá son muy malos para eso esta máquina con la que tengo no sabes la batalla que me ha dado o sea me ha durado porque tiene prácticamente 7 años y sigue funcionando con archivos grandes y recientemente como si me empezó a dar problema las actualizaciones de software y de sistemas ya no son los óptimos para el hardware ¿no? de esta máquina estoy utilizando uno y perdón por el comercial pero me lo recomendaron y nada más uno no ha funcionado bien creo que se llama Clean CleanMyMac y este y si no después se los paso pero si me optimiza la computadora me encuentro archivos fantasmas los borro y todo lo demás la otra es también que ustedes pueden asignar memoria RAM a Photoshop este ese es un tip muy rápido para los que no sepan si están trabajando en Photoshop se pueden venir aquí arriba bueno la primera recomendación es cierren todos los otros programas porque entonces la memoria RAM va dedicada a Photoshop y si se van este a preferencias aquí tienen en inglés se llama performance en español debe estar como desempeño voy a picar y aquí vean como pueden depende de la memoria RAM que ustedes tengan pero ustedes le pueden poner más o menos ¿ok? entonces en este caso yo tengo el 90 si creo que es el 90% de mi memoria RAM lo tengo asignado para Photoshop esto quiere decir que si yo estoy usando Photoshop ya hablo otro programa o otros programas se va a alentar la computadora porque prácticamente todo el RAM está dedicado para Photoshop y lo poquito que queda está para el sistema operativo entonces es un tip cuando tengan poca memoria RAM o están teniendo un poquito de problemas súbanle la memoria RAM creo que ahí te dicen que entre 80 a 85 es lo máximo que deberías subirla y hay algunos otros tips para optimizar este Photoshop yo aún con esto ya estoy teniendo problemas pero otra vez porque la máquina ya es justo que la retire oye ¿qué recomiendas aprender primero? ¿fotografía? ¿los programas de edición o diseño? nos pregunta Mora Maglia pues mira no creo que haya una fórmula yo creo que es este suerte es la vida a lo mejor puedes hacer las dos al mismo tiempo a mí por la carrera que estudié que es diseño gráfico estaba mucho más enfocado a todo lo que es la parte gráfica y digital ¿ok? entonces yo empecé retocando fotografías hace muchos años de otros fotógrafos porque creaba imágenes para campañas publicitarias como agencia contratábamos fotógrafos los fotógrafos hacían las fotos y yo ya las manipulaba así es como empecé y empecé así en Cancún llegó un momento en que yo tenía estas ideas que quería desarrollar y para eso necesitaba fotografía y obviamente no había el presupuesto no había los medios muchos eran proyectos personales donde no podía yo contratar a un fotógrafo en Cancún no había fotógrafos comerciales entonces era traer o muy 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 pocos traer a alguien de México de Miami que es lo que normalmente se acostumbra por acá es muy caro entonces yo decidí dije bueno yo en la universidad llevé algo de fotografía pues la puedo hacer ¿no? y empecé a tomar el tema de la fotografía obviamente eso de la puedo hacer es entre comillas porque yo aprendí en la época análoga pero funcionó mucho el laboratorio y ahora ya estaba yo retomando digamos el tema de la fotografía en la era digital y desde luego los primeros proyectos que hice con una cámara muy modesta estaban horribles ¿ok? pero como todo no hay talento no hay secreto simplemente practicar entonces yo me di cuenta que con el arte digital que ya manejaba más o menos bien digamos el uso de Photoshop más ahora la fotografía que la tenía que reaprender pues tenía una herramienta muy poderosa para poder crear estas ideas personales o estos proyectos para clientes entonces no hay cuál es si el huevo o la gallina yo diría la que tengas a la mano es decir si dices oye bueno yo lo que tengo es una computadora no tengo cámara no te endrogues ahorita métete a Photoshop hay cantidad de imágenes que uno puede manipular cursos hoy en día o sea cuando yo empecé no había prácticamente nada apenas empezaba todo esto de línea y todo lo demás era más complicado hoy en día tenemos todas las herramientas como esta que estamos haciendo ahorita acá entonces empieza por donde quieras este toma tiempo como todo toma tiempo y tiempo no te hablo de un mes ni de dos ni de seis toma años eso no significa que hasta que pasen años vas a ver el progreso no el progreso lo vas viendo mes con mes este año con año y llevas cinco años y llevas diez años ¿no? haciendo lo mismo veinte años haciendo lo mismo yo llevo prácticamente quince dieciséis digamos haciendo esto con los modelos de escala llevo cinco no llevo tanto este bueno es eso no es un secreto es práctica 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 aprender y mucha mucha práctica me puedes seguir haciendo este preguntas en lo que pongo el logotipo de Go perdón no el logotipo tengo aquí un texto de Ghostbusters que no es más que se hace con herramienta de texto la pones ahí escribes Ghostbusters y entonces ya tienes aquí tu texto que es editable yo lo voy a transformar para que se convierta en 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 imagen clic derecho y le voy a poner que rasterice el texto simplemente trabaja más rápido pero obviamente ya no ya no es editable lo voy a hacer un poquito más pequeño prácticamente al ancho de de estas líneas lo voy a poner por ahí y voy a hacer exactamente lo mismo que hice para la línea cebra de hecho esta línea cebra simplemente la estoy seleccionando me voy a mi máscara de capa de las líneas cebras la relleno con negro y ya esa ya la quité entonces estoy haciendo espacio para el logo el nombre perdón que le voy a hacer exactamente lo mismo me voy a Blur ¿dónde está? Blur de hecho un poquito más por ahí es el mismo ahí este el modo de fusión también puede ser overlay o softlight overlay que se ve mucho mejor también le puedo hacer su máscara de capa y también puedo agarrar el pincel que tiene esta esta textura también puedo borrar este algunas partes otra vez muy rápido ¿no? muy mal hecho puedo decir algo y digo ese es el toque que tiene digamos de póster de película también cómo están dispuestos los elementos lo padre además de este en específico que puede utilizar se puede servir perdón como un banner horizontal o incluso como vieron la otra imagen vertical y funciona de las dos formas muy bien sí pregunta Sebastián pregunta ¿cómo te inspiras para hacer la composición? ¿cómo consigues visualizarla? y Jennifer pregunta ¿cómo empezaste a definir tu estilo? bueno en cuanto a la composición yo tengo otra vez tengo una formación de diseñador gráfico que creo que ha ayudado también para definir precisamente mi estilo en la fotografía porque yo aprendí con otras reglas de composición como diseñador a las que normalmente un fotógrafo le enseña la regla de tercios que no es bueno poner las cosas al centro no es bueno dividir los horizontes y yo en yo en diseño gráfico sí buscaba mucho pues casi siempre un logotipo lo presentas al centro en fin hay técnicas de composición similares pero cambian un poco y yo me llevé digamos muchas de estas técnicas de composición del diseño a la fotografía entonces en este caso este ejercicio que estamos haciendo pues sí tiene mucho de esa intención de grafismo ¿no? más que fotografía de grafismo donde tienes el coche visto arriba pues no es nada nuevo pero ayuda para este cartel dónde vienen las líneas dónde está dispuesto el coche en qué posición estás poniendo el nombre de los Ghostbusters y finalmente después viene saliendo de forma natural digo obviamente también hay cantidad de cursos y de ejemplos de composición tanto en el cine tanto en la fotografía tanto en el diseño hay cantidad de reglas que aprender y que después podemos romper y no preocuparnos tanto en que las estemos rompiendo cuando las sabemos ¿no? ya sabes la típica de es que está centrado y si ves la mayoría de mis imágenes tienen ese defecto o ese estilo donde casi siempre mi personaje sean coches o lo que sea es el personaje principal y les llamo personaje porque estoy tratando de contar una historia más que nada más hacer una imagen este personaje casi siempre aparece al centro si no centrado pero totalmente centrado pero casi siempre está al centro y es una composición que traigo desde que era diseñador a mí me gusta mucho y el estilo el estilo también se define de muchas formas es muy difícil que o sea tú desarrollar tu estilo creo que eso no se da más bien como que el estilo te encuentra a ti y sé que suena así como muy romántico pero es la realidad o sea tú mientras vas haciendo cuando no sabes pues cómo vas a definir un estilo o sea nadie va a inventar el hilo negro ¿no? entonces tú lo que vas es haciendo y vas experimentando y vas probando incluso vas copiando de fotógrafos de ilustradores de sinastas de lo que a ti te inspire de la propia naturaleza vas copiando y en la medida que vas haciendo obviamente pasan los años hay algo a ti que te gusta que te inclinas más ya puede ser por medio de los colores ya puede ser por el tema ya puede ser por la iluminación una mezcla de todas de todas ellas ¿no? entonces toma años en que el estilo te encuentra a ti pero tienes que hacer tienes que probar muchas cosas para que te encuentre te encuentre a ti aparte de eso está la parte conceptual que si bien estos son coches y se ve de forma muy conceptual pero como que mi trabajo tiene cierta influencia de los sueños literalmente de los sueños donde yo así veo las cosas prácticamente sueño las cosas o ya es otro tema ¿no? pero programo de cierta forma no controlo pero programo los sueños para encontrarme imágenes dentro de ellos y después reinterpretarlas no es que las ponga tal cual pero las reinterpreto ya en una imagen que sea más entendible para todos los demás y por eso muchas de mis imágenes tienen este feeling ¿no? que yo veo en mis sueños que casi siempre son espacios muy grandes en mis sueños casi siempre son espacios muy muy grandes son espacios solitarios donde hay un objeto yo o otra persona o un elemento que están casi siempre al centro con este tema de nubes o de polvo nebuloso o oscuro no es que todas sean igual pero sí si este si lo puedes encontrar en mucho del trabajo que hago y otra vez no es nada nuevo este tema de las nubes este tema onírico creo que es algo que se repite mucho dentro de nosotros entonces no sé si tengo un estilo quiero pensar que sí porque hay gente que dice ah lo reconoce más allá de que es un tema de miniaturas porque a lo mejor puede estar haciendo producto puede estar haciendo retrato y hay ciertos elementos o tratamiento que vincula la imagen aunque yo soy muy cambiante hoy estoy haciendo esto y mañana estoy haciendo una foto blanco y negro y pasado un paisaje pero bueno no sé si ayuda en algo el estilo tú no lo desarrollas por decirlo así el estilo te encuentra a ti y solo te va a encontrar si haces preguntan este ¿cuánto tiempo que usas Wacom y con cuál iniciaste? este tengo yo creo que 10 años 8 o 10 años utilizando Wacom empecé de lleno con la Cintic este yo veo que mucha gente todavía yo no conocía realmente esto de las tabletas yo veía que algunas personas utilizaban la tableta gráfica digamos el modelo Intuos ¿no? Intuos ¿está bien dicho? sí correcto el modelo Intuos este y se me hacía muy interesante y después algún día en un video no me acuerdo que creo que era un diseñador industrial incluso tenía esta gran tableta pero en la cual estaba dibujando sobre la pantalla yo quedé alucinado y dije es que no es como esas tabletas que vi pero estaba dibujando sobre la pantalla me puse a investigar y resulta que era una Wacom Cintic entonces la verdad es que ahorré me fui a Nueva York esa Wacom México no me va a querer pero bueno así era creo que además no había necesito en México me fui a a Nueva York y la compré este allá en creo que en V&H no me acuerdo dónde y compré mi primera Wacom Cintic creo que era 12 no sé si era 12 o 13 pulgadas una chiquita y una vez que la agarré la primera semana fue muy complicado porque estás acostumbrado a los shortcuts y a trabajar con el mouse ok como todo lo nuevo es complicado es como aprender a manejar este pero otra vez muy complicado pero con la práctica una semana después yo ya no podía agarrar el mouse porque me había acostumbrado tanto ya en una semana lo rápido este y atinado este como decirlo a lo puntual y el control que te da la pluma y los controles programados ¿no? aquí en en la en la en la con los botones en la en la pantalla para cambiar de tamaño para meterte a los niveles estoy apretando puros botones ustedes no me pueden ver este simplemente la verdad es que el flujo de trabajo fue mucho más rápido podía ser mucho más preciso esa era la palabra que quería este encontrar y desde ahí me me gustó y después compré otra y después compré la de 24 y después compré otra de 13 para los 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 viajes y los talleres este cuando viajo y recientemente este otra otra nueva de 20 creo que es de 24 pulgadas que todavía no instalo estoy esperando a la computadora nueva preguntan si hay algún artista que admires y si has participado en algún stop motion hay muchos artistas que admiro este de varios ámbitos de hecho me gustan mucho los ilustradores yo soy muy malo para ilustrar pero sigo mucho ilustradores conceptuales en Instagram o pueden incluso entrar a Vihans los que no estén Vihans es la red social de Adobe creativo entonces es una gran fuente de inspiración y sigo fotógrafos pero sigo muchos este ilustradores sobre todo ilustradores concept artists les llaman que precisamente hacen a lo mejor ilustraciones conceptuales videojuegos películas este se me fue la onda ¿no? yo trabajé todavía trabajo pero mucho tiempo trabajé para la industria de el entretenimiento de parques parques de atracción y todo lo demás yo trabajé mucho de la mano con ilustradores conceptuales porque yo desarrollaba con un equipo de trabajo los conceptos ¿no? para los parques de qué se iba a tratar el tema los juegos todo lo demás yo antes son proyectos entonces utilizamos a ilustradores conceptuales primero para que pudieran aterrizar todas estas ideas todos estos conceptos fantásticos muchas veces en una ilustración entonces me gusta mucho seguir a los ilustradores conceptuales fotógrafos también fotógrafos hay tantos pero por mi tipo de trabajo un buen amigo ahora además se llama Adrian Sommelin él es holandés él es un buenazo para la fotografía y la fotomanipulación integrando diferentes elementos sobre todo hace fotografías de su hijo las ha hecho desde hace muchos años y es increíble el trabajo que hace y otro que a lo mejor también conocen que se llama Eric Johansson que también tengo el gusto de no voy a decir que es mi amigo pero platicamos compartimos nos tenemos ahí de amigos en Instagram y si no conocen su trabajo es impresionante de hecho yo creo que él es uno de los padres modernos de la fotomanipulación él es de Sweden creo que creo que vive en Praga pero es de Suecia Suecia o Finlandia creo que Suecia y en fin es un buenazo o sea Eric Johansson también es master es muy muy conocido seguramente muchos de ustedes ya lo lo conocen lo ubican tiene unos proyectos padrísimos por decir algunos ¿no? ¿Cómo promueves tu trabajo para enganchar cuentas interesantes? ok esa esa pregunta es muy interesante para mí lo principal es contenido o sea la generación de contenido porque puedes estar en todas las redes sociales pero si no tienes un contenido de valor que ofrecer va a ser muy muy complicado entonces como lo dice por ahí este content is king o contenido es rey es lo principal y otra vez este contenido pues tiene que ver con tu trabajo ¿qué estás haciendo? toma años o lo que ustedes quieran a lo mejor alguien de repente tiene una gran idea puede pasar y luego se encuentran su estilo su camino lo que ustedes quieran pero el contenido es el rey entonces hay que trabajar en eso ¿qué estás intentando? ¿qué tipo de fotografías? ¿a qué mercado te estás dirigiendo? etcétera etcétera y obviamente una vez que tienes digamos cierto trabajo cierto contenido que ofrece pues bueno obviamente también si no lo compartimos nadie lo va a ver entonces ahí es donde entran las redes sociales que para mí yo empecé en Facebook me funcionó muy bien sigo publicando ahí pero Facebook se ha convertido algo más para gente ya conocida amigos todo lo demás sigo publicando ahí pero en su momento me funcionó muy bien después yo estaba un poquito reacio a Instagram decía bueno se ven muy chiquitas las fotos formato cuadrado no me gustaba pero finalmente entré y la verdad es que me fue muy bien este ahora hoy en día es mi red social digamos principal donde más exposición tengo donde más gente me busca ahí de ahí salen las invitaciones incluso proyectos comerciales desde ahí me mandan mensaje este bla 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 y la tercera que uso también es esta Behance la red creativa de Adobe que es gratuita es más como una especie de portafolio sus trabajos son curados ahí no pones solo una imagen ahí pones más bien como un proyecto completo y ahí hay muchos cazatalentos porque obviamente es una red social para creativos donde hay agencias de publicidad a nivel internacional muy grandes compradores de arte con eso me refiero a directores creativos directores de arte que están viendo para su siguiente proyecto que necesiten incluso creo que tienen una parte de trabajo donde salen chambas no la he utilizado pero sé que hay y ahí es para ilustradores fotógrafos músicos artistas digitales craft manualidades diseño de videojuegos etcétera son las tres que utilizo pero otra vez si no tienes un buen contenido va a ser muy difícil que tengas este eco y la verdad es que el contenido puede venir de muchas partes hay a lo mejor gente que se le da más la docencia explicar o tiene un carisma ya ven los youtubers youtube también tiene una cuenta no muy activa pero de repente publico mis videos pero eso depende con lo que tú te sientas cómodo lo que te guste fotografía arte digital a lo mejor simplemente reviews porque tienes un muy buen carisma y eso es que tengas algo algo de valor algo que ofrecerle a los demás que creas que les puede interesar y sacarlo ¿cuánto puede durar ¿cuánto puedes durar en realizar un proyecto para un cliente desde la concepción hasta la entrega del producto final? pues también es muy variado hay proyectos que los puedo hacer en un día por ejemplo esta foto que es raro que pase esto pero si es una imagen como esta pues vean es simplemente el modelo que ya está hecho aquí yo no he construido nada ahora lo que estoy haciendo es construir escenarios y modelos todo lo demás pero en esta prácticamente es un modelo que ya compré que a lo mejor personalizo un poco a veces o lo ensucio le cambio post o lo que sea pero este prácticamente es un modelo fuera de caja que está sucio porque lo he tenido afuera como tres años y no lo he limpiado y le estoy tomando una fotografía sobre un fondo negro con una luz la foto esta la hago en 10 minutos no tiene gran ciencia y la parte de la postproducción ¿qué quieren? a lo mejor me tardo dos horas sin estar platicando dos horas o a veces hasta menos y ya está ya lo puedo entregar pero es raro que pase eso por lo cual los proyectos para los clientes las negociaciones como les dije son largas pueden ir de un mes hasta tres cuatro meses pláticas a veces son proyectos grandes y ahí tiene que haber planeación y todo lo demás mucha cuestión después administrativa y firmar y juntas todo lo demás y en hacer el proyecto a ver vamos a poner el último que hice este este fue este año fue para BMW Motorrad su edición de motos este fue un proyecto que se tardó como un mes en la negociación y me tardé como un mes en la realización ok porque ellos me mandaron los modelos escala pero yo sí construí los tres escenarios ahí están todos están en YouTube un poquito del proceso de cómo se cómo se hicieron tres escenarios relativamente sencillos pero sí me tardé a lo mejor tres semanas en construir los escenarios y digamos una semana más en hacer la producción de foto y video porque también esto es un video detrás de cámaras muy casero muy sencillo pero es un video detrás de cámaras que es parte del contenido que el cliente me pide entonces aproximadamente yo diría que es un mes y ahí estoy creando tres imágenes relativamente sencillas cuando uno cuando uno pero por ejemplo en este caso son árboles son árboles pues obviamente en nuestro estudio estás afuera pero también cambia porque si ese árbol tú lo tienes sobre un fondo un día overcast un día por ejemplo nublado que prácticamente el cielo lo puedes convertir en un estudio totalmente blanco es muy fácil hacer la selección de los árboles utilizando canales simplemente contrastando y haces los canales pero a lo mejor no es el caso a lo mejor tienes edificios atrás o tienes otra cosa no vería yo la razón por qué estás utilizando ese árbol cuando lo puedes a lo mejor destock o hacer una fotografía propia para eso pero entonces ya sí tendrías que hacer un trabajo mucho más detallado pero sí casi siempre canales y por ejemplo los pelos haciendo los canales y también con el Redefined Edge porque también hay herramientas en Photoshop que son muy como muy precisas pero siempre vas a terminar haciendo un trabajo digamos artesanal porque incluso redibujas algunos de los de los pelitos con el con el pincel y ahí otra vez comercial es cuando Wacom es una maravilla porque alguna vez lo hice ya sabes con el mouse y te tardas horas y no tienes ese nivel no tienes ni la presión ni la precisión y con la pluma pues vas dibujando ¿no? este pelitos 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 ya hiciste tu pincel con diferentes tonalidades con diferentes este con diferente presión etcétera etcétera entonces ayuda mucho casi no lo hago ahora porque no estoy haciendo fotografía de retrato digamos de modelos conceptual este pero sí casi siempre la selección podría ser por canales hay un video en mi página de YouTube el video principal creo que es como de presentación donde muestro todo mi proceso de fotografía y después la parte de postproducción que muestra un poquito de Photoshop es un video rápido pero ahí van a ver cómo estoy seleccionando por medio de canales incluso detalles muy pequeñitos porque hay pasto ahí hice una maqueta donde había pastos con pelitos muy chiquitos y como por medio de canales estoy seleccionando claro que mi fondo era prácticamente blanco o era muy blanco lo que me permite hacer la selección por canales mucho más precisa Justo hay una pregunta que dice que cómo fue la transición del mouse al lápiz digital a Wacom Pues otra vez fue complicada durante una semana conozco personas que se han tardado a lo mejor un mes yo creo que depende de cada quien pero claro cuando intentas algo nuevo al principio cuesta trabajo pero entre más lo usas te acostumbras para mí fue una semana de cambiar totalmente mi flujo de trabajo de años de estar utilizando el mouse con la computadora ahora utilizar una pantalla sobre la cual estoy pintando dibujando directamente en una semana yo ya me había ya me había acostumbrado y obviamente ahora me regresas al mouse y pues no podría probablemente me deprima a la larga lo voy a poder hacer pero a lo mejor también me tomaría otra semana o dos semanas porque aquí si es regresar de Dios a usar el mouse es la tierra y otra vez no se malinterpreta no es necesario tener una Wacom lo que va a hacer esta herramienta es facilitar tu flujo de trabajo si te va a dar más precisión y más control pero no es pero también podrías utilizar un mouse ok pues definitivamente que tendremos que invitarte de nuevo Félix porque hay muchísimas cosas que quedaron pendientes que todos los seguidores quieren aprender más sobre tu proceso fotográfico sobre qué cámara usas qué recomiendas creo que quedan muchos temas pendientes chicos vamos a invitar a Félix nuevamente en otra ocasión ya lo robamos porque además no les pude hablar de finalmente son dos plugins digamos que a grosso modo este arte está terminado en Photoshop y después si empiezo a trabajar con plugins que simplemente van a digo nada más para por lo menos platicarlo que este es el de no sé si se vaya a ver lo voy a abrir rápidamente aquí tengo el de Oniri este porque a lo mejor se tarda mira ya me dijo ah es que hay una nueva versión de hecho hay una nueva versión que no he instalado este nada más me voy a meter rápidamente nada más para que conozcan el proceso es simplemente este software lo que hace de Oniri es darle un boost y ya lo vieron ahorita de forma automática a tus glows o tus luces altas y hay muchas maneras de controlarlo ¿no? aquí tenemos el bloom tenemos las líneas y tiene la verdad mucha le voy a bajar ¿qué será esto? la exposición y probablemente la intensidad pero aquí si es donde le va a costar un poquito más de trabajo pero ya vieron el caso es que lo puedes tú personalizar totalmente puedes cambiar el color de las luces puedes hacer máscaras bla 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 y cuando estás perfecto y lo puedes ir haciendo por pasos ¿no? ahorita es para luces delanteras si yo le pongo aplicar nada más que haga rápidamente su proceso y sí digo y el otro es Nick que a lo mejor mucha gente la conoce y hay softwares similares donde también es un proceso de color grading es el toque final a lo mejor un poquito de vigneta y todo lo demás la verdad es que es muy importante en el proceso de trabajo y te da ese look final pero como este es un plugin desconocido y aparte es de un muy buen amigo ahí se aprovecha a hacer el comercial que lo chequen después les paso el link para que si les gusta lo prueben yo no sé si se puede probar o creo que nada más se puede nada más se puede comprar pero bueno nada más rápidamente lo padre de Oniric es que nada más me hace precisamente este efecto en un layer nuevo entonces yo tengo total control de si lo quiero así puedo cambiar la intensidad si nada más dejo déjenme quito todo ahí pueden ver nada más lo que me generó Oniric todas estas luces altas y obviamente automáticamente te hace un efecto de screen un blending mode en fin es muy interesante voy a regresar nada más algunas de las que tenemos por ahí en fin para que vean cómo se va construyendo la imagen y otra de la ventaja de esto es que los layers están por separados entonces podemos hacer cambios podemos intentar distintas cosas en fin oye yo estoy aquí para todas las preguntas que quieras yo no tengo nada que hacer ahorita tú has quedado más tiempo para contestarlas perfecto tú me habías dicho que tenías dos horas ya estamos a dos horas y no tienes nada que hacer no tengo ningún problema en contestar preguntas nada más me sirvo rápido un café porque la garganta la tengo deshecha o me sirve un café yo no sé si me están viendo en pantalla si ya quieres cambiar a mí para que no se aburran de la imagen si ya no va a costar nada bueno chicos vamos a continuar más que nada con una sesión de preguntas para para Félix ya tenemos muchas preguntas aquí en el Q&A y se va a tomar un café con nosotros muchas gracias a los que continúan conectados con nosotros ¿tengo yo que compartir pantalla o? puedes dejar de compartir tu pantalla para que podamos verte a ti en grande si ya no vas a mostrar nada en Photoshop ok si déjame ver déjame ver dónde está ya no veo a lo mejor me tengo que salir de Photoshop ok va a ser abajo donde dice share screen vas a poner que dejes de lo chistoso es que no encuentro esa 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 ventanita déjame ver dónde quedó este ¿por qué no encuentro esa ventanita donde salía Tom no encuentro no encuentro Tom can you help Felix find stop showing his screen and so we can see his face please porque veo el chat que no es el chat y este sí tenía una ventanita donde sale compartir la pantalla ah ya ya salió déjame ver este stop share ok perfecto ya te vemos no sé por qué no salía pero ya está ahí que bueno ok chicos vamos a continuar con algunas preguntas para Felix perfecto ¿tienes alguna página que recomiendes para tipografías Alejandro Cañar ¿quieres saber? ahí sí no sé hace mucho no las no utilizo las que sí utilizo ahorita otra vez perdón por el comercial es como estoy suscrito subscrito a Creative Cloud ahí tienen el Typekit que son digamos incluidas no voy a decir gratuitas porque tienes que estar inscrito al Creative Cloud pero si tienes Photoshop legal o Illustrator el programa que estés utilizando pues ya estás suscrito a Creative Cloud y ahí tienes el Typekit y ahí entras y tienes muchísimas tipografías para utilizar y otras son de años que de mis años de diseñador que las he venido arrastrando solo tener cuidado porque algunas son gratis pero otras no tienes derechos para usarlas para proyectos comerciales ya me pasó una vez de una fuente que tenía hace años la utilicé era la base precisamente de un logotipo era una tipografía medianamente reconocible que obviamente se manipuló y todo lo demás pero seguí haciendo la base de esa tipografía y me enfrenté prácticamente una demanda muy leve porque finalmente contactó el creador de la tipografía y eso pasa con imágenes tipografías música y todo lo demás dijo oye estás utilizando mi tipografía para esto de forma comercial no tienes derecho para eso y se tiene que pagar entonces bueno simplemente se pagó la licencia de la tipografía y ahí quedó pero siempre te puedes arriesgar a algo peor nada más aguas de donde descargan las cosas en algún momento sentiste miedo de mostrar tu trabajo o a que algún cliente no le gustara tu trabajo miedo como tal no pero si siempre hay nervio mira este cuando yo empecé yo hacía diseño y hacía ya fotografía comercial y siempre he sido muy inquieto y yo quería algo más quería algo más personal y empecé a trabajar y descubrí todo este rollo con los juguetes y los modelos de escala yo porque soy muy obsesionado entonces yo pasaba horas pero horas horas muchas horas lo sigo haciendo en mi casa en el estudio donde fuera haciendo este tipo de imágenes y obviamente había gente amigos y todo lo demás pero que no lo entendían y solamente te invitan a salir aquí ir allá y todo lo demás y yo prefería quedarme haciendo esto porque es lo que me gusta hacer otro tipo de cosas incluso a veces también no es que esté bien pero sacrificando un poquito el trabajo que ya tenía comercialmente de simplemente dejándolo a un lado porque yo quería impulsar esto porque esto era lo que realmente me apasionaba y obviamente digamos que había ciertos reclamos y dentro de esos reclamos era gente de ese trabajo no vale la pena que haces haciendo fotografía con juguetitos eso no tiene cabida en el mundo comercial ya sabes bla 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 y bueno la verdad es que ahí te entra cierta duda pero por otro lado tienes que escuchar tu instinto y sin mayor pretensión de tener que trascender con ese trabajo lo que yo sí sabía es que me apasionaba y que además estaba viendo que tenía una buena respuesta en un público a lo mejor muy chiquito y nada es creer en ese instinto y seguir adelante y bueno ahí están los frutos no es que cante éxito pero finalmente es a lo que me dedico ¿no? y aún hoy obviamente cada vez que tengo que presentar un proyecto a un cliente hay nervio y ya me ha pasado que no guste porque eso siempre pasa y también me ha pasado que no quede como yo pienso porque además es una otra vez fotografía a veces muy experimental pero se valen o sea no todos los proyectos van a ser iguales en proyectos comerciales incluso aunque me buscan digamos por el estilo o el tipo de fotografía que estoy haciendo pero no siempre tú tienes todo el control ¿ok? ni en el concepto incluso no en el color grading o incluso hasta digamos en la composición o el tema ¿no? no va a ser públicamente ninguno de los proyectos pero pasa y tienes que estar abierto a eso tienes que estar abierto al rechazo pero claro no vas a saber si te rechazan o no no vas a aprender de ese error o ese rechazo si no mostraste tu trabajo entonces el rechazo y el fail es totalmente normal es parte del proceso es parte del aprendizaje es muy importante tienes que aprender de él no puede ser uno terco pero te tienes que sobreponer a él y claro es la única forma de seguir adelante de aprender compartiendo tu trabajo aunque te dé miedo ¿no? o duda oye Félix nos preguntan ¿qué tan seguido cambias las puntas de tu Wacom? porque hay gente que piensan o sienten que se les va muy rápido bueno es depende el tipo de trabajo que cada quien haga yo no soy ilustrador entonces la pluma si lo utilizo ya vieron ahorita o sea realmente no dibujé mucho a lo mejor a veces si borro limpio degradados todo lo demás si yo hiciera mucho por ejemplo ¿sabes a quién se le gastan mucho los que hacen beauty? este retouching ¿no? retoque de belleza que si están jugando con el Dodge & Burn ¿no? y casi poro por poro ¿no? de una cara ta 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 se gastan muy rápido las plumas pero en mi caso te voy a decir que esta pluma no la alcanzan aquí ya está bastante gastada pero esta es la original y tengo con esta tableta creo que es la original o la segunda que utilizo tengo con esta tableta y con esta pluma cinco años entonces llevo cinco años y aquí están digo para que vean no he comprado otra ni nada aquí de forma secreta están todas no las he usado hay unas más suaves otras más duras bla 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 alguna vez experimenté con una pero me acostumbré con la que venía por default que es un poco durita me siento que tengo más este control este porque para el tipo de trabajo que yo hago me funciona perfecto cinco años y a lo mejor les miento a lo mejor si cambié una no veo ninguna aquí desgastada la verdad la verdad es que no este pero a lo mucho entonces dos en cinco años pero ya vieron el tipo de trabajo que yo estoy haciendo no hago beauty para los que hacen beauty yo sé que a lo mejor en un mes no este ya están cambiando de 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 plumilla practic naik que seguramente wacom america lo conoce porque creo que han hecho ustedes cosas con él que es un master en retoque sobre todo de beauty practic naik él está en eeuu él se gasta yo creo que una al mes o más rápido gracias también nos pregunta Diego Manrique Félix si prefieres hacer los efectos en fotografía o en photoshop hablando de usar modelos en escala mira me divierte más o sea el reto el reto es hacerlos en en fotografía probablemente me divierte porque es algo nuevo no digo relativamente nuevo para mí es algo que estoy intentando es como un un sentido de pues no sé de logro de ah lo pude hacer en cámara porque el otro lo aprendí primero y a lo mejor porque el otro lo hace más gente y simplemente porque esto es pues no va a ser algo nuevo porque de hecho esto es anterior a los efectos digitales entonces de cierta forma tú estás utilizando técnicas antes de la de la era digital entonces rescatar un poquito ese tipo de cosas este las dos las disfruto mucho pero ahí sí va a depender dependiendo va a depender dependiendo o sea qué mal depende del tipo de trabajo entonces si yo sé que es un proyecto complicado en el cual va a haber muchos cambios porque es para un cliente o algo así hay algunas cosas que voy a hacer en cámara pero me voy a proteger sabiendo que puedo lograr el mismo resultado muy similar de forma digital porque otra vez eso me va a dar la capacidad a mí de cambiar rápido y de precisamente llegar a lo que el cliente quiere mucho más más rápido o sea vas a tener más más opciones entonces mira a mí me ha pasado que gente que hace todas las cosas análogas me critica no a mí al trabajo ah es que todo lo hacen en Photoshop curiosamente cuando hago proyectos que son muy análogos hay gurús de Photoshop o gente que simplemente te critica y dice ay para qué te tardaste tanto tiempo haciendo eso si en Photoshop lo puedes hacer en 5 segundos no me importa o sea finalmente son herramientas te critican de un lado o del otro nunca nadie va a estar totalmente completo pero para mí son eso son herramientas que te van a permitir resolver problemas de distintas formas uno de los primeros proyectos que hice que fue para Audi en Alemania me pidieron que la fotografía fuera totalmente sin efectos digitales todo tenía que ser efectos prácticos lo pude resolver y además lo resuelves muy rápido no tienes que pasar tanto tiempo en postproducción y otras como les dije como el tema de de este de Top Gear era muy complicado resolverlo en una sola toma porque por mejor que hubieran hecho la impresión 3D del coche y la maqueta que hice de la luna pues simplemente no daba el realismo por como era el coche entonces no había forma de hacerlo 100% análogo entonces ahí es donde entra la parte digital entonces una complementa a la otra las dos las disfruto mucho pero sí me divierte más obviamente experimentar en el estudio En tu proceso ¿realizas algún brief con el cliente y elaboras algún boceto para que el cliente visualice el resultado final? Sí ahí he dado otras presentaciones este podríamos un webinar en el futuro más bien del proceso ante los clientes desde que he ido aprendiendo ¿no? desde preparar este precisamente eh se me fue ahorita el ¿cómo les llaman? el treatment llamado un treatment un tratado que muchas veces es solo textual pero sobre todo cuando trabajamos la parte visual pones imágenes de referencia y bocetos este o incluso una fotografía muy muy este eh una idea muy general de lo que pretendes hacer ¿no? porque el cliente quiere ver precisamente cómo vas a tratar esta 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 imagen entonces si se hacen no siempre pero comercialmente casi siempre me lo piden el concepto me toca trabajar en las dos partes a veces es de realizar el concepto que me encanta porque yo estoy en total control de la de la imagen ¿no? y a veces ellos ya tienen un concepto desarrollado y yo solo voy a crear el visual entonces en ese sentido ellos me mandan un brief y a lo mejor ellos son los que me están mandando el treatment ¿no? de cómo quieren que luzca y bueno yo ya voy casi directamente a hacer la fotografía ¿no? va variando pero sí casi siempre tienes que entregar algún tipo de referencia boceto treatment y cuando desarrollas concepto pues todavía un poquito más ¿no? ¿has rechazado algún proyecto directamente porque no te gusta el concepto o lo que te pedían? sí este otra vez no no queda decir pero sí he rechazado conceptos por dos dos cosas la principal y voy a ser totalmente honesto es económico ¿no? entonces si me llega un concepto ya que hay de dos cosas me puede llegar un proyecto que la verdad es que no me interesa mucho y yo mando mi estimado mi cotización y simplemente no tienen el presupuesto para hacerlo o lo que sea ellos traen otro presupuesto entonces ahí automáticamente lo rechazo ahora ya han llegado otros proyectos que son sumamente interesantes y que también mi cotización está por arriba de lo que ellos tienen y ahí viene una negociación en la que obviamente casi siempre uno pierde bajas pero el proyecto a mí se me hace tan interesante que lo tomo ¿no? obviamente sin que vayas a tener una pérdida pero lo tomas porque simplemente quieres participar en él porque ya visualizaste la imagen y la quieres hacer y también por la difusión que puede tener ese proyecto pero me ha pasado de todo muchas veces lo he platicado no sé si en la pasada en Huaco, México lo platiqué donde también una vez me llegó un proyecto que me interesaba lo coticé según yo alto porque no me interesaba tanto, tanto, tanto pues lo coticé alto y el cliente regresó diciéndome oye, todo me encanta pero tu cotización está mal y yo dije bueno, mal de está alta pues voy a rechazar el proyecto y me dicen no, no, no está mal de baja tu cotización está muy baja está tan baja que si yo se la presento a mi cliente así nos la va a rechazar porque le da inseguridad era una campaña ¿ok? una campaña en Londres este bueno, para UK de hecho no solo Londres y donde no se arriesgan entonces ellos ven estar acostumbrados a otro tipo de cotizaciones y obviamente había muchas otras cosas que yo no había tomado en cuenta que se tenían que cotizar entonces me ha pasado de todo ahí era un proyecto que no me gustaba tanto pero pues eso me encantó un proyecto muy bien pagado y después me callé la boca porque si bien el resultado no era ahí ya venía todo de campaña muy digerido y todo lo demás el resultado no es lo que más me gustó pero el proceso ¿no? y la experiencia me gustó mucho y obviamente el cliente quedó tranquilo contento y tranquilo al montar una fotografía de una autoescala 1.18 sobre un fondo real ¿qué pasa con los detalles del juguete? ¿cómo pueden disimularse? hace ratito les puse una no sé si la vieron este la de precisamente también el Ecto 1 sobre este fondo de Nueva York entonces si puedes juntar las dos un escenario real con un coche de escala y la técnica es un poquito más complicada porque tienes que igualar ángulos luces hacer ciertas mediciones de escala para que para que coincida ¿no? lo más posible que se vea realista entonces si se puede hacer también lo comenté entre más grande sea la escala del modelo mejor no solo porque va a tener más detalle por lo general un modelo de escala grande más grande está mejor hecho tiene mejor escala pero también por la profundidad de campo ¿no? es una parte técnica de cuando estás trabajando con modelos de escala que quieres que parezcan reales influye mucho la profundidad de campo que tienes que tener gran profundidad de campo y obviamente objetos pequeños vas a perder esa profundidad de campo etcétera etcétera este escala 1.18 es una de las que más utilizo escala 1.24 todavía creo que aguanta bien me ha tocado trabajar con modelos escala 1.8 son enormes todavía mucho mejor pero son muy 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 raros este y me ha tocado trabajar con escala 1.35 más chiquitos como el proyecto que les había comentado también de Audi que es muy complicado precisamente porque no tienen mucho detalle y después hay muchos trucos este casi siempre por ejemplo vamos a hablar de los modelos escala 1.18 este donde más se nota que son juguetes o modelos escala es una es en las uniones en los paneles de los coches son más abiertos que el real entonces lo que hay que hacer es un trabajo manual artesanal en Photoshop puede ser con la herramienta de clonar ¿no? ir cerrando esos gaps esas líneas entre paneles te da más realismo la otra donde te das cuenta es en las llantas son pequeños detalles pero la llanta en un coche no tiene tanto peso entonces la llanta es completamente redonda ¿no? si le quieres dar más realismo la parte de abajo tendría que estar digamos un poquito más desinflada puedes hacerlo recortando el ring de tu coche real si no quieres hacerlo en Photoshop pero te tienes que meter recortar el ring para que la llanta así se apriete un poquito si son modelos de plástico se hace a lo mejor calentando un poquito el hule parece más como desinflada obviamente también está muy sencillo en Liquify en Photoshop simplemente este digamos darle ese sentido de peso al coche y la tercera que es más complicada si no hay mucho control son las ventanas ¿no? en un coche real son de vidrio hay totalmente transparencia no hay tanta distorsión te das cuenta en muchos coches escala sobre todo los que no son tan bien hechos son ventanas de plástico de acrílico donde hay mucha distorsión no es tan transparente ahí cuesta más más trabajo ¿no? entonces incluso hay gente que por ejemplo los coches que se arman de plástico que no le pone las ventanas simplemente pone el coche y para fotografiarlo sin ventanas y que tengas esa totalmente transparencia y obviamente entonces ya de forma digital a lo mejor tienes que meter unos reflejos donde irían esas ventanas digamos que son algunos de los tips para darle más realismo al coche pero claro está todo desde cámara en la parte de esta la gran profundidad de campo el ángulo en que la estás tomando la iluminación etcétera etcétera puede influir el lente ¿no? en fin ahí son otras otras cuestiones oye Félix en proyectos ¿cuántas fotos entregas en promedio? pues normalmente es una y hasta tres cuatro a lo mucho pero casi siempre el cliente lo que viene es buscando una imagen o tres imágenes finales más las imágenes del detrás de cámaras otra vez mi trabajo nunca me ha tocado un cliente que quiera reemplazar el modelo real es decir son marcas muy grandes sobre todo las automotrices tienen dinero ellos nunca van a querer reemplazar su coche real con un modelo escala o sea no es una cuestión de que se estén ahorrando dinero como de repente ahí porque me pasó me pasó en los primeros proyectos donde se volvieron virales y ya sabes muchas páginas de estas este fotógrafo le ahorra miles de dólares a Audi este utilizando un coche escala no la intención del cliente siempre es sorprender de lo que hace el trabajo mostrar esta imagen que parezca o el coche real o es photoshop o es 3D que es no sabes exactamente que es porque solo ves la imagen y después el gancho digamos viene cuando enseñas como se hizo la foto entonces casi siempre es una foto o dos finales después es una dos o tres fotos que se vea que se escala se ve mi mano salgo yo sale el escenario salen los efectos en cámara y muchas veces también va acompañados a través de este video BTS o Behind the Scenes que muestra el proceso a veces nada más en estudio a veces en estudio y en este en este en postproducción este ahí para ustedes Wacom el reciente de de Motorrad con BMW de las motos hay varias tomas que hice detrás de cámaras y sale la la Wacom y sale la pluma y todo lo demás cuando estoy haciendo la parte de retoque entonces casi siempre el cliente es lo que me pide eso el contenido hago mucho contenido para marcas y cuando son campañas publicitarias no tanto pero también ha pasado la campaña nacional de la Cruz Roja fue el año pasado fue un año campaña nacional de la Cruz Roja México y este fue un proyecto muy bonito lo hice con una agencia grande la Ciudad de México que se llama Geometri ellos ya traían el concepto vinieron a parte del proyecto era venir a Cancún a mi estudio a producir cómo yo hacía la imagen y de hecho en los anuncios de cine y de televisión y todo lo demás yo era parte de la imagen porque yo salía trabajando en estos escenarios que estaba fabricando todo lo demás y obviamente al final se muestra la imagen final en fin también por ahí están los anuncios en mi canal en el internet entonces como que todo se mezcla un poco pero lo que le ha llamado mucho la atención o lo que llama mucho la atención en mi trabajo es precisamente cómo se hace y eso es lo que le ha gustado a las marcas no es tanto la imagen final yo por lo general veo mis imágenes finales y digo qué porquería es algo que me pasa a mí hago una imagen y digo está muy bonita pasa una semana y digo no, no, no podría estar mejor hecha eso me ayuda siempre a estar tratando de hacer las cosas mejor pero realmente creo que mi trabajo va al contenido es más al proceso que la imagen final y hoy en día es válido es contenido claro claro muchas gracias por compartirlo con nosotros también y cuéntanos Félix hablas en detalle de estos tips que comentas en tu curso que acabas de lanzar en Kickstarter si lo voy a hablar si lo voy a hablar es un curso básico de aquí voy a ser completamente sincero es un curso básico de fotografía precisamente con modelos escala y también viene lo que vimos hoy obviamente un poquito más a fondo y con tiempo y grabado ahí de la creación de una de mis imágenes de una manera también muy sencilla desde el setup en el estudio con cualquier cámara y pongo un lente muy sofisticado porque también hay gente que es más avanzada y que es saber bueno ¿por qué estás utilizando este lente? ¿qué ventajas te da? pero bueno de eso trata el curso de decirlo podemos hacer desde con este lente un kit básico hasta con este lente que utilizo para estas cosas podemos eliminar con un flash de estudio hasta podemos hacer esta misma fotografía con una simple linterna es dar herramientas tanto para el profesional como para el que va empezando que no hay pretexto para crear simplemente para crear y menos este tipo de imágenes obviamente las herramientas te van a ayudar a ser más rápido o llevar tu trabajo a otro nivel pero esa es la idea un poco del curso en la parte de fotografía sobre todo hablar de la parte de luz de la parte conceptual de cómo iluminar de cómo contar historias con luz y después la parte postproducción digamos que es lo que vimos un poquito hoy más a fondo y aquí es donde digo voy a ser totalmente sincero este curso porque hoy estamos hablando para Latinoamérica este curso que voy a hacer va a ser en inglés porque en inglés no tengo ninguno oficial tengo algunos cursos en una página que se llama Mango Eyes con unos amigos creo que tengo uno publicado ahí pero es otro proceso diferente con figuras y este digamos que va a ser el primer curso básico de este tipo de fotografía tanto en producción como en postproducción en inglés tengo un curso similar la parte ya es muy viejito en en un site que se llama Domestika que creo que muchos ya conocen y ahí yo he hecho varios cursos similares en español son mucho más económicos no son tan no es no es tan no es tan a profundidad simplemente ya pasaron muchos años desde que hice ese curso en Domestika y he aprendido nuevas cosas yo obviamente quiero poner nuevas cosas en este aunque va a ser en inglés entonces hay las dos opciones es apoyar este en Kickstarter que afortunadamente ya se ya llegó a a a la meta entonces de que se va a hacer se va a hacer va a ser más actual va a ser en inglés y también está la opción del curso o los cursos más viejos que tengo en Domestika nos pregunta Mario Quirós si cuentas con Mentoría 1 a 1 o algún canal para aprender de tus trabajos así más personales no y mira la verdad este otra vez siendo totalmente sincero a lo mejor muchos lo entienden es es una lucha constante en en sacar las cuentas o sea finalmente es un negocio tú es un negocio es mi pasión pero también es un negocio o sea si quiero vivir de mi pasión tiene que ser un negocio y es la parte que a veces perdemos de vista entonces si es una lucha constante en soportar los gastos tengo gastos grandes del estudio del equipo de la gente personales obviamente y uno y de repente te encuentras que el tiempo sé lo más valioso que tienes cómo inviertes tu tiempo entonces por supuesto que yo daría una mentoría personalizada pero lo que te costaría esa hora sería ridículo o sea ridículo de lo caro que saldría porque yo en esa misma hora puedo producir otra imagen o contenido tengo muy poco tiempo ahorita por esta cuestión del COVID estamos aislados he tenido un poquito más de tiempo y por eso saqué incluso esta cuestión con Kickstarter que ya tenía tiempo que la quería hacer pero no me animaba bla bla ahorita tengo el tiempo para hacerla y la situación para hacerla porque hay que también buscar nuevas formas en lo que esto regresa a la normalidad entonces me encantaría dar uno a uno pero simplemente saldría el costo sería muy caro por eso tengo bueno los cosas como estas como el webinar o los cursos grabados y obviamente están el que más me gusta dar son grupos pequeños cuando doy los workshops que los he dado en todas partes del mundo por lo general son entre 15 20 personas y duran dos días por lo pronto están suspendidos el único que creo que no está y ahorita que ustedes están en Estados Unidos o muchos a lo mejor me están viendo en Estados Unidos me parece que en septiembre todavía no está cancelado hasta donde yo sé es un retiro con Brooke Shaden no sé si la conocen pero también es una súper fotógrafa muy distinto a lo que yo hago Brooke Shaden tiene un retiro de creo que son cuatro días van varios fotógrafos y yo voy a estar ahí dando un workshop básico y conviviendo cuatro días creo que esto es en Tucson donde ella lo hace y es en septiembre sería el que tengo para este año había otros pero ya se cancelaron creo que este sigue bien y bueno aquí Omar se me pasó una pregunta que hace un tiempo ¿qué tip nos puedes dar para mostrarle un proyecto a un posible cliente? ¿cómo le podemos llegar a alguien nuevo? o sea de nuevo quiere decir que el cliente no te lo está pidiendo a ti ¿no? este y eso está muy bien porque muchas veces nosotros si no tenemos cliente lo que tenemos que empezar a preparar es portafolio o sea proyectos ficticios y de hecho así es como a mí me funcionó y lo sigo haciendo o sea yo agarro me pongo a hacer una fotografía con X modelo y a lo mejor no me habla exactamente esa marca me habla otra pero se ve totalmente reflejado este mi trabajo en ese nicho nicho de mercado entonces si por ahí va la cosa es hacer proyectos ficticios este ayuda mucho no solo para tu portafolio sino si están bien hechos si los pones allá afuera y obviamente tu base de seguidores la vas construyendo poco a poco a lo mejor si es un buen proyecto a mí me ha funcionado mucho compartir en foros de fotografía digamos especializados está Behance está otro tipo de foros como F Stoppers ahí me han hecho varios artículos o Petapixel este o SRL Launch o sea hay muchos ¿no? foros de fotografía donde sacan noticias donde si tú tienes un buen proyecto te van a publicar y si es un buen proyecto a lo mejor tienes hasta el chance de que se vuelva medio viral en el mundo de la fotografía entonces llevo muchos años haciéndolo otra vez el contenido de Ray tienes que empezar a crear contenido proyectos diferentes encontrar ese estilo algo que le interese a la gente y ponerlo allá afuera y afuera y afuera y afuera y yo he tenido esa fortuna que no tengo que ir a buscar al cliente sino que los clientes este afortunadamente han llegado a mí que las marcas han llegado a mí tanto para proyectos tanto como para patrocinios ¿no? trabajar con Canon con Wacom con este con Adobe este con Nomatic etcétera 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 también te ayuda a exposición a hacerte de equipo a hacerte de más público y también están las marcas que te empiezan a voltear a ver y dicen oye yo quiero que me hagas un proyecto yo quiero que me hagas este proyecto entonces sí sirve ahora otra también puede ser si ustedes no tienen ese exposure a lo mejor en redes si tienen un proyecto muy bueno la parte más complicada sería llegar a la persona correcta esa siempre es la parte más complicada a un director de arte a un director creativo a un director de marketing ahí tienen que hacer un poquito de research y si a lo mejor traen un proyecto increíble para X marca investigar quién está a cargo de la toma de decisiones otra vez que siempre es el director de marca si estamos hablando de una empresa directa las empresas grandes desgraciadamente bueno no desgraciadamente porque son mis clientes principales pero las empresas grandes casi siempre trabajan con una agencia de publicidad o una agencia creativa entonces a lo mejor es o contratar a la empresa o mandar portafolio o ideas a las agencias creativas con el riesgo que eso supone porque finalmente una agencia creativa una agencia de publicidad su trabajo es desarrollar conceptos ideas a veces como todos podemos ser muy celosos tú le mandas a la agencia oye mira yo tengo este proyecto increíble para Wacom y te puedes encontrar un director creativo un director de arte muy abierto que diga oye sí la verdad está increíble no se nos había ocurrido qué tal si te contratamos se lo presentamos al cliente finalmente ellos son el enlace o te puedes encontrar con el que te cierren la puerta que te digan oye no ese es mi trabajo no lo puedo presentar como el de un tercero pero hay veces que también lo puedes llegar a las empresas directamente tienen presupuestos y hacen proyectos a veces a la par de lo que están haciendo con sus agencias a nivel internacional ese es mi caso ahorita con el proyecto reciente con BMW Motorrad fue directamente con BMW BMW Motorrad México y después también Estados Unidos bueno más bien Alemania fue Worldwide donde me encargaron ese trabajo y se publicó y fue directamente ellos porque tienen cierto presupuesto no el mismo que una campaña de publicidad pero sí para crear contenido tienen presupuesto y son buenos presupuestos no son nada nada despreciables eso contacten a la persona preparen un buen proyecto si el pitch va a ser en español o en inglés escribir bien sin faltas de ortografía sean pacientes insistan gente muy ocupada probablemente no a la primera lo reciben bajo a la segunda tercera a lo mejor tampoco sean invasivos como que hay que encontrar un punto medio si le están mandando todos los días a la persona del correo simplemente nos va a terminar por bloquear a lo mejor una vez a la semana una vez cada 15 días oye mira tengo esto nuevo tengo esto nuevo tengo esto nuevo sí contacten a las agencias a las productoras porque ellos contratan talento ¿no? muy buenos tips feliz ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? ya llevamos aquí dos horas 42 minutos ¿tu café está frío? ¿estás bien? está frío pero también me gusta frío está perfecto si quieres lo podemos cerrar en tres horas porque ya me estoy quedando sin voz o como vea la gente yo la verdad es que no sé si todavía hay gente conectada todavía hay 113 personas conectadas también en facebook lo están viendo pues ya que nos falta nada más bien poquito para las tres horas vamos a quedarnos entonces me pregunta William si has hecho algún proyecto con stop motion yo también tengo esa pregunta ya me han preguntado antes no, no he hecho ningún he experimentado con stop motion yo aquí en el estudio es algo que me llama mucho la atención y en algún tiempo y eso te digo a lo mejor hace un año pensé como involucrarme mucho más la verdad es que no sé a mí me encanta experimentar pero el stop motion es muy, 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 muy muy demandante para hacerlo bien hay que involucrarse hay gente que ya lo hace de forma increíble y a lo mejor lo he hecho en algunas de mis escenas y todo lo demás como un complemento pero no lo haría pretendiendo llevarlo a un nivel comercial como el que ya hacen otros ¿no? que son departamentos muy grandes multidisciplinarios desde la parte en cámara la parte de animación la parte de producción este la parte de edición sigan Laika Studios obviamente ellos han hecho películas son de los mejores del mundo conozco yo animadores ¿no? de Laika este y es un proyecto interesante entonces me gusta como experimentación pero no creo que para sumarlo a a una cuestión comercial al menos que sea algo muy sencillo muy casero parte de lo que yo ya vengo haciendo Y cuéntanos cuando estamos haciendo un portafolio PIS así como tú dices para conseguir un cliente nuevo Emanuel Verdugo al tomar fotos de coches ¿hay algún problema en utilizar los logos de la marca o que se van o que se vean los escudos de la marca que trae el modelo? Pues depende para qué dices esa imagen obviamente aunque sea un modelo escala mira si yo le tomo una foto vamos a decir una marca que he trabajado Volkswagen yo le tomo foto a un modelo Volkswagen donde el diseño del coche y el logotipo sale en el coche si yo utilizo ese modelo a escala para digamos después hacer una publicidad de un restaurante o cualquier otra cosa obviamente tengo problemas yo no tengo derecho a utilizar ni el diseño del coche ni el logotipo obviamente si son proyectos pequeños esto es muy difícil que te vayan a ver o que te vayan a perseguir pero si es un proyecto un poquito más grande o algo así tú sí te pueden llamar la atención o te pueden este te puedes meter hasta en problemas legales entonces lo mismo ¿no? hago mucho trabajo con modelos Star Wars y todo lo demás alguna vez alguien me dijo quería los modelos las fotografías que yo estaba haciendo de Star Wars para promocionar su negocio ahorita no me acuerdo cuál era porque me llegan muchas veces dije no te lo puedo dar para eso porque ese es un uso comercial de la imagen o sea yo hacerlas y compartirlas incluso venderse como arte ¿no? este ahí no tienes tanto problema podrías tener hay marcas que son muy celosas de esas Disney es muy celosa de esas pero no tienes tanta bronca sobre todo si tú estás cambiando cosas es una reinterpretación de la imagen venta como arte está bien pero utilizarla comercialmente no tendrías que conseguir el permiso de la marca probablemente va a costar para utilizar sus elementos registrados ya sea un logotipo o un producto ¿no? ¿Has experimentado con fotografía gastronómica? sí me gusta mucho no la hago no la hago muy seguido antes la hacía antes de que empezara con todo esto hacía algo fotografía gastronómica y me encanta porque es similar digamos en ciertos sentidos en estudio o vas vas al lugar vas a la locación al restaurante siempre es un ambiente controlado trabajo con luces de estudio para tener más control y es es muy similar a lo que estoy haciendo a veces es muy minucioso de cómo dispone los elementos trabajar con un buen chef o un food stylish ¿no? que no es lo mismo preparar un alimento para comerlo que un alimento para fotografiarlo entonces tienes que saber un poquito de eso y si no juntarte con alguien que se dedique a eso entonces sí la disfruto casi no la hago este pero la disfruto mucho y te podemos preguntar incluso perdón ahorita en el encierro si se van al feed del instagram hay no es precisamente fotografía de alimentos pero sí estaba experimentando con unas donas otra vez son cosas muy sencillas voy a la tienda me compro dos donas un bote de pintura y me pongo a experimentar este con ellas ¿cómo ves el panorama de la industria después del covid? nos pregunta William Faikan pues sería ahorita y después es un panorama complicado no solo para nuestra industria sino para muchas otras experiencia personal y las que yo he escuchado de otros fotógrafos de todos los niveles principiantes profesionales trabajando para grandes marcas pequeñas y todo lo demás pues obviamente se ha visto muy afectado a mí en lo personal el tipo de proyectos que yo hago son complicados no tengo tantos clientes al año es un nicho pequeño son marcas grandes entonces a mí me caen a lo mejor cuatro proyectos al año y esos cuatro proyectos se cobran bien y es lo que te da y a lo mejor te tocan otros dos o tres pequeñitos ¿no? pero cuatro proyectos al año los que yo tenía para este año todos 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 se cancelaron este afortunadamente estuvo este de de motorrad de BMW todavía alcanzó a entrar la colita pero todos los más se cancelaron algunos están en stand-by otros de plano simplemente ya no van a suceder por lo menos esos que tenía yo no sé si en un mes dos meses a lo mejor salga algo ahora la realidad es que los presupuestos de las marcas que tenían asignados para producción o publicidad también se vieron afectados muchos de ellos este entonces obviamente hay recortes bla 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 entonces el panorama no es fácil si me voy a fotógrafos de boda este de sociales problemas obviamente también pues se han cancelado todos los los eventos y probablemente arranquen después pero qué es lo que va a pasar se van a juntar muchísimos entonces no vas a poder agarrar todos ¿no? entonces hay que irse preparando para por lo menos este año y principios del siguiente en que la situación no es la más óptima también se abren otras oportunidades yo estoy tratando de contactar a mis viejos clientes o prospectos de clientes etcétera etcétera donde pues precisamente por la naturaleza de mi trabajo que no tengo que salir no tengo que ir a otro lugar aunque muchas de las producciones las hago en esos lugares pero también la puedo hacer perfectamente en el estudio si me mandan algo o a mí se me puede ocurrir algo la puedo hacer aquí y finalmente estás creando contenido a un precio muy razonable ¿no? que al que si yo tuviera que viajar a Londres y un estudio y todo un equipo bla 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 que ahorita es complicado entonces no está fácil para nadie este hay que hay que echar la inventiva este ya comenté este proyecto de Kickstarter donde en un principio yo ya tenía tiempo queriéndolo hacer y en un principio cuando pasó todo esto dije es el peor momento para lanzar un proyecto de Kickstarter porque la gente no tiene dinero quien va a estar queriendo comprar algo ¿no? lo que sea lo que ofrezca curiosamente me doy cuenta que no si hay gente un precio razonable es algo bueno hay gente que está dispuesto a comprarlo y finalmente esto lo hablaba es que esto lo hablé en una entrevista que tuve anterior pero de diversificar nuestro trabajo entonces yo siempre lo he tenido diversificado tanto proyectos comerciales como en licenciar las imágenes imágenes que ya tengo hechas que he hecho para mí y las marcas simplemente las quieren y las licencias por un año o dos años los cursos en línea que tengo con Domestika ahorita que voy a producir este en inglés a través de Kickstarter es una forma de financiarte la venta de arte estoy en algunas galerías como Yellow Corner y otras galerías en el mundo en fin no puedes poner todos los huevos en una sola canasta tienes que buscar tu trabajo cómo lo puedes colocar en diferentes mercados este y eso tratarlo más ahorita que nunca diversificar nos quedan aproximadamente 10 minutos nada más unas cuantas preguntas más para ya despedirnos Félix ¿has realizado algún trabajo de fotografía con drones? nos pregunta Fernando y si ¿sí? ¿ah no? ¿y te gustaría hacerlo? no veo digo alguna vez he pensado si me compro sobre todo para tomas de video ¿no? tengo un riel motorizado y todo lo demás sobre todo para las miniaturas voy a agarrar otros ángulos sobre todo para el tema de video mi trabajo es con modelos de escala y todo lo demás pero a lo mejor tener movimientos más fluidos tomas desde arriba poder volar un pequeño drone digamos este dentro del estudio tengo algo algo de espacio el problema es que la mayoría de los drones traen los drones pequeños traen un lente digamos tirándole a un gran angular y yo a lo mejor quiero tomas con escala mis cosas un poquito más más cerradas pero lo he pensado nunca lo he hecho a lo mejor más bien lo que sería primero es juntarme con alguien que ya maneje drones y si tengo un proyecto decirle oye vente vamos este vamos a hacer una prueba ¿no? pero sobre todo para video no tanto para fotografía bueno Felice creo que ya va a ser la última pregunta porque creo que esta te va a dar mucha plática pero es una pregunta que hacen muchos artistas ¿cómo saber cuánto cobrar en un proyecto sin ser excesivos o sin pedir muy poco? ¿cuál ha sido tu técnica o qué tip puedes dar? es que eso es una parte es súper extenso y si no me quiero extender mucho no hay no hay una receta yo sigo aprendiendo este prueba y error hace rato les platiqué este ejemplo donde cobré muy poco y casi pierdo el trabajo por cobrar poco terminé cobrando casi más del doble ¿no? o sea más del 100% de lo que originalmente estaba cobrando y también me ha pasado la otra ¿no? de cobrar una cantidad y que me digan está muy caro pero una regla no importa para qué país estés primero diría ¿cuáles son tus gastos? tus gastos como tal y ahí tienes que contar todo ¿no? mucha gente dice no, es que mi oficina está en mi casa ese no es mi caso si algún día quieres tener un estudio pues lo tienes que contar dentro de los gastos entonces digamos que si tu estudio está dentro de tu casa y tu casa tiene tres cuartos y pagas 10 mil pesos lo que sea 10 mil pesos al mes por tu casa y tiene tres cuartos y uno de esos cuartos es tu estudio pues divide la renta quiere decir que digamos 5 mil pesos de esa renta son de ese cuarto son de ese estudio y se tiene que cobrar es un gasto fijo estás utilizando ese cuarto para eso y obviamente también sácalo por el internet la luz ¿cuánto te gastas en licencias de adobe? ¿cuánto te cuesta al mes esa licencia? tu internet tu luz tu equipo ok compraste una Wacom hermosa compraste una computadora padrísima bueno eso también se tiene que prorratear en los meses que crees que te va a funcionar ese equipo o si quieres recuperarlo en un año algo que sea lógico divide cuánto te costó ese equipo en los meses entonces simplemente primero saca tus gastos obviamente esos son tus gastos de operación digamos de tu trabajo o también después tienes tus gastos personales que digamos ese es tu salario pon tu salario base que cubra tus gastos personales tu comida tu esparcimiento digo irme a París todos los días obviamente no pero simplemente tus gastos personales la gasolina si estás pagando un coche la parte de renta de tu casa la luz todo lo demás entonces tienes los gastos de tu negocio tienes tus gastos personales que eso va a ser tu salario ok y después también tienes que ver otras cosas como la ganancia porque ahí si sumas esos dos pues obviamente y ganas eso al mes es tu gasto mensual pues quedarías tablas pero un negocio se trata de tener ganancias tener un guardadito para estas situaciones poder invertir más a lo mejor quieres ahora hacer un estudio más grande cambiar de equipo y todo lo demás entonces todo eso lo tienes que tener en cuenta y ya después depende del tipo de trabajo que hagas porque si estás haciendo trabajo comercial es un poquito diferente otra vez tienes tus gastos tienes tu salario el salario de toda la gente involucrada obviamente si hay un maquillista si hay un asistente de cámara asistentes todo eso ellos tienen un costo por día casi siempre se hace aquí ¿cuánto cuestas tú por día? ¿no? como fotógrafo tus gastos y aparte tú como fotógrafo ¿cuánto cuesta por día? y tu asustente ¿cuánto cuesta por día? y esta persona ¿cuánto cuesta por día? ¿y cuántos días va a durar la producción? pues va a durar 10 pues eso por 10 y oye pero también te vas a encargar de la postproducción ¿cuánto cuesta tu día de postproducción? ah pues mi día mi día de postproducción cuesta tanto ¿ok? teniendo en cuenta tus gastos bueno te vas a tardar 5 días en postproducción y entonces también lo metes oye el seguro muchas de estas producciones necesitas un seguro bueno ¿cuánto te cuesta el seguro? oye la comida el catering vamos a estar 3 días en producción tenemos que alimentar a todos cuesta tanto también tiene que estar calculado ahí y así te vas te vas te vas te vas también está lo que se llama un fee creativo que ahí puede estar dentro de lo que cuestas como fotógrafo o aparte simplemente tú por ser tú por hacer tu trabajo porque eres único yo cobro 10 mil dólares 5 mil dólares 100 mil dólares lo que ustedes quieran de fee creativo y eso es porque yo sé hacer este trabajo y esa es la parte creativa lo otro es mi hora de estar ahí y el otro es el fee creativo y después viene otra parte que se llama el usage no siempre lo puedes cobrar obviamente para qué tipo de marca estés trabajando para proyectos grandes es el uso de imagen o usage aunque te estén contratando para producir y ya te estén pagando por eso de todas formas las imágenes son tuyas tú eres el creador de estas imágenes y si las estás produciendo pero hay que ceder ciertos derechos de uso y eso lo negocias con el cliente qué condiciones vas a poner y obviamente ese precio va a cambiar no hay un estándar en todos los países en algunos hay alguna medida de cuánto cobrar pero eso va a depender cuánto tiempo el cliente va a utilizar tu imagen la va a utilizar un año dos años o de forma indefinida dónde va tu cliente a usar esa imagen en cuántos países solo para una campaña en un estado un país entero a nivel mundial un continente en qué medios va a utilizar esa imagen ah pues solo la va a utilizar en banners para un evento que es un día o es tu imagen forma parte de una campaña publicitaria donde se va a basar en banners anuncios de revista digital ta 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 entonces obviamente entre más uso tenga esa imagen mayor va a ser el porcentaje de uso de usage lo que vas a cobrar este y por lo general es de donde vienen las ganancias ok porque todo lo demás cubre gastos tu salario todo eso son gastos pero de donde sale la ganancia casi siempre es precisamente del usage y del fee creativo y casi siempre lo otro la producción tiene un markup un poquito arriba que también te puedes llevar no por este tratar de engañar al cliente pero simplemente es bueno por eso le llaman estimados no tanto cotizaciones sino estimado de cuánto puede salir la producción más vale que te quedes un poquito arriba a que te quedes abajo porque si bien siempre puedes negociar con el cliente porque precisamente es un estimado pueden cambiar las cosas un poco pero no 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 mucho tú no puedes decir que el proyecto cuesta 10 mil dólares y al rato se va a 20 mil quiere decir que ahí calculaste algo más entonces vas vas aprendiendo y véanlo en cualquier en cualquier escala no tiene que ser solo trabajo comercial y si a lo mejor es fotografía de retrato y todo lo demás pues eso saquen su porcentaje de cuánto necesitan ustedes al mes para mantener su vida su negocio de forma normal y que además de ahí tienen que sacar una ganancia para poder seguir creciendo divídanlo entre la cantidad de proyectos que ustedes sinceramente creen que normalmente pueden conseguir al mes a lo mejor dicen cuatro proyectos pues ese es su costo ahora también está que te salgas del mercado a lo mejor te sale un costo enorme y resulta que tu competencia cobra 10 veces menos pues estás fuera de mercado o a lo mejor tienes que estar ofreciendo algo muy muy diferente para que entonces vayan sobre ti y no importe la cuestión del precio entonces jugar con todos estos factores que te va dando eso hacer probar el tiempo la experiencia donde andas cuál es tu mercado que en realidad estás ofreciendo un valor distinto en lo que estás haciendo o es muy similar a los demás este es toda una ciencia que no hay una fórmula hay guías ahí tips como los que les acabo de dar hay tutoriales muy buenos de esto me voy a echar otro comercial hay varios pero uno es en F-stoppers muchos lo han de conocer F-stoppers tiene uno que precisamente es de cómo cobrar tu trabajo hay otro fotógrafo Carl Taylor también muy conocido seguramente lo conocen que también creo que tiene hay que pagarlo pero también tiene todo un workshop un tutorial de cómo cobrar su trabajo obviamente el más se va a la parte comercial pero creo que tiene ejemplos de todos con hojas de llenado tal, tal, tal porque además esa es otra la parte en cómo uno hace el approach al cliente si son estos clientes grandes no le puedes mandar cualquier hoja ¿no? otra vez eso lo ha aprendido a la mala tiene ahí digamos un cierto estándar hay páginas que te ayudan a hacer esto y después tú puedes hacer el tuyo propio donde viene todo desglosado este ta, 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 ta todo en orden para mandar un estimado de una forma correcta en un futuro webinar si quieren podríamos ver más bien ejemplos de eso y no tanto un rollo digital ¿no? Muchísimas gracias Félix ahí lo tienen amigos muchos tips para cómo empezar a valorar su trabajo vamos a tener que invitarte de nuevo Félix definitivamente hay mucho tema y tenemos muchos interesados en saber más de tu proceso sobre todo la parte fotográfica así que prepárate porque viene una invitación especial a todos ustedes que nos acompañaron por tres horas gracias Félix ¿algún mensaje? Nada agradecerles a Guacom México a Guacom América este y obviamente a toda la gente que se conectó la que ya se fue y la que sigue conectada por aguantar tres horas yo lo disfruto mucho ya no me da la voz pero si más puedo seguir hablando me encanta curiosamente así porque es una persona muy introvertida no hablo mucho me da antes tenía pánico escénico ahora me he acostumbrado y hasta lo he aprendido a disfrutar este eso tratar de compartirlo poco o mucho que pueda saber si alguien le ayuda este pues qué padre yo encantado muchas gracias por la invitación y por estar aquí gracias Félix gracias a todos los que nos acompañaron hasta la próxima semana y mucha suerte con todo Félix abrazos a todos suerte a echarle ganas gracias nos vemos nos vemos Carolina muchas gracias Tom this is a wrap take it away gracias